Mitarashi Anko caminaba casualmente hacia el regreso a la aldea. Ella y Hiraya estaban a unos kilómetros de llegar al pueblo escondido en las hojas y ella ya estaba pensando en usar sus serpientes para causarle al pervertido un dolor y sufrimiento inconmensurables. Se preguntó cómo demonios podía su novio soportar a este tipo durante tres años enteros y no perder la cabeza o incluso llegar a matarlo. En más de una ocasión, Hiraya se desafía de Anko por espiar en los baños públicos, haciendo su llamada investigación. En este momento, estaba esperando dentro de un restaurante de dango, mientras escuchaba al pervertido reír como una colegiala mientras miraba lo que parecían ser tres perras, el pensamiento de Anko, bañándose dentro de un río cercano. También podía escuchar el ruido de la risa proveniente de las mujeres y Anko tuvo que compadecer tal inocencia. Uno no podía esperar igualar ni siquiera una característica similar entre los dos e incluso se rompe una leve sensación de similitud cuando llega el momento. Anko, una vez, conoció a una mujer en uno de los baños públicos de Konoha que resultó ser un civil. No hace falta decir que la conversación no existió exactamente entre ellos dos. La mente de Anko se dirigió hacia el camino del ninja mientras que la mujer estaba más interesada en hablar sobre moda y productos de belleza. Mientras que una niña, no importa si es una kunoichi o no, siempre piensa en la moda, Anko no estaba muy interesada en el tema. Sin embargo, la idea de vestirse bien para Naruto ocurrió dentro de su mente. Anko, a menudo, se imaginaba burlándose de Naruto con su apariencia y podía ver su rostro mientras la babeaba. Por supuesto, pensando en Naruto, Anko realmente quería sorprenderlo cuando regresara de su misión hacia Lignin County. Todavía se preguntaba si Naruto estaría enojado con ella por perderse sus juicios Hounin, pero luego recordó a Hiraya diciendo que Naruto no haría algo como esto. La foca maldita era, de hecho, la peor pesadilla de Anko y ella no podía estar realmente feliz con su vida cuando se miraba al espejo todos los días y recordaba a su viejo sensei hundiendo los dientes en su carne. Solo el pensamiento de Oso en Orochimaru hizo que su piel se erizara de puro odio y desesperación. Tenía muchas ganas de disculparse por el rubio, pero en el fondo de su corazón, sabía que mientras existiera el sello maldito, no sería 100% libre. Terminando el último palo de Rango, miró hacia arriba y vio que Hiraya caminaba hacia ella mientras masajeaba un gran golpe en su cabeza. Le había hecho bien al pervertido, pensó, presumiendo que una de las chicas hiciera eso, después de descubrir que las estaban acosando. No pudo evitar reírse de la situación del pervertido y se preguntó si Naruto podía ver esta situación a menudo. Te sirve bien, pervertido, dijo Anko, antes de levantarse y continuar caminando hacia Konoha mientras escuchaba a Hiraya murmurar sobre el hecho de que incluso sin chakra, esas chicas podían golpear muy fuerte, lo que, por sí solo, se ganó una risita de la mujer. Esa fuerza está reservada para malditos pervertidos como tú, concluyó Anko, ganándose un bufido del Sanin quien a su vez llamó a Anko hipócrita, debido a sus aventuras sexuales con cierta rubia. Después de escuchar eso, Anko miró a Hiraya con una mirada que asustaría incluso a cara de serpiente. Sabes, esta vez, no te golpearé. Sin embargo, eso no significa que no voy a tratar contigo en consecuencia, dijo Anko, antes de enviar un par de serpientes a morder a Hiraya directamente en el cuello del hombre, antes viendo al pervertido disolverse en barro y aparecer junto a ella mostrando una mirada no tan emocionada en su rostro. Sin embargo, Anko no se inmutó y comentó que debería ver esto venir después de espiarla a solas con su novio. Hiraya resopló una vez más, pero no dijo más. Supongo que no debería insistir más en ello, ya tengo suficiente material para hacer mi nuevo libro de cualquier forma, jejeje. Un ninja prodigio que sobrevivió a innumerables batallas, antes de conocer a una feroz y sádica kunoichi. Juntos encuentran consuelo a través de los brazos del otro, jejeje, es perfecto. Con Naruto, ajeno al hecho de que estaba siendo utilizado para la pornografía de Hiraya, se encontró a Naruto saltando a través de los árboles mientras seguía a Shikamaru e ino hacia la propiedad del cliente. Naruto se preguntó si el cliente era un renombrado fabricante de espadas y se preguntó si tal vez podría adquirir una para él. Naruto estaba pensando en sus habilidades de Kenjutsu y se preguntó si tal vez podría comenzar a usar dos espadas en lugar de solo su katana. Escuchó historias de ninjas usando dos espadas que se complementaban entre sí. Sin embargo, para que Naruto pudiera incorporar otra espada a su estilo de lucha, tal vez tendría que comprar un ninjato que sería perfecto para incorporar su estilo de lucha. Por supuesto, Iwasikaito era bien conocido en las naciones elementales por sus espadas, por lo que si Naruto le comprara una, causaría una gran brecha en sus ahorros, pero la idea de actualizar su estilo de Kenjutsu superó cualquier pensamiento económico. Además, ahora que fue ascendido a Hounin, recibirá cheques de pago más grandes, por lo que tendrá suficientes ingresos para comprar una de las espadas del hombre. Fuera de la mente de Naruto, el grupo ahora estaba cruzando la frontera entre Fira y Lignin County. La casa del cliente estaba a solo unos kilómetros de la frontera, por lo que solo tardaría un par de minutos en llegar. Shikamaru estaba, quizás, preocupado por el hombre al que se enfrentaría su equipo. Satoshi no fue responsable de muchas muertes y de que alguien como él se convirtiera en un ninja perdido, lo que significa que no está sujeto a la orden del Kage. Sin duda, sería una situación problemática por decirlo menos. Mirando hacia atrás al rubio, Shikamaru se preguntó si Naruto sería lo suficientemente fuerte para lidiar con un hombre del calibre de Satoshi. Shikamaru recordó haber escuchado de Asuma, que Naruto estaba siendo entrenado por el Diamond Fan de Iwa, quien se rumoreaba que rivalizaba con el Yondaime en términos de habilidad. Sin embargo, mientras lo entrenaba, Naruto no poseía la misma experiencia de batalla necesaria para vencer a Satoshi y tal vez el heredero de Nara consideró ayudar al rubio contra el hombre. Bueno, solo el tiempo dirá. Todavía necesitamos verificar cuantos ninjas perdidos están tratando de atacar al cliente y Naruto podría tener que ayudarme a lidiar con los más débiles primero, antes de que podamos lidiar con Satoshi. El problema, ahora, será proteger a Ino de cualquier daño y también lidiar con los ninjas perdidos. Maldita sea, Tsunade podría al menos colocar otro Hounin con nosotros. En algún momento, Naruto se unió a Shikamaru antes de ver la expresión de preocupación en su rostro. Al preguntar, Naruto escuchó los pensamientos del hombre sobre lo difícil que será completar esta misión. Sin embargo, Naruto no pudo evitar estar de acuerdo, ya que luchar contra una leyenda es bastante difícil sin tener que preocuparse por proteger al cliente y proteger al ninja médico de la misión. Necesitaremos números para esta misión y puedo proporcionárnoslos, sin embargo, no estoy seguro si mis clones serán suficientes para lidiar con el resto de los ninjas perdidos, dijo Naruto, ganando un asentimiento de Shikamaru. Según el cliente, aparte de Satoshi, el resto de ellos son Shinobi de Nibel Gen y Nochunin. Además, dado que el hombre es un conocido comerciante de espadas, es seguro asumir que sabría una o dos cosas sobre la calificación de su enemigos. Tendré que dejar a Satoshi solo contigo, hasta que podamos estar seguros de que tanto el cliente como Hino están a salvo. Después de eso, me uniré aquí y podremos lidiar con Satoshi juntos, concluyó Shikamaru a lo que Naruto estuvo de acuerdo. Lo. A decir verdad, Naruto no pensaba mucho en el hombre porque todavía estaba a punto de conocerlo, sin embargo, que un hombre asumiera tanto Kiri Shinobi y saliera victorioso, eso era decir mucho. Un rato después la pandilla llegó a la propiedad antes de darse a conocer a los sirvientes de la casa. En unos momentos, se pararon ante Iwasi y Kaito, antes de inclinarse con respeto. La presencia del hombre, sola, exigía respeto. Era alto y definitivamente musculoso. Todos pudieron ver que el hombre se entrenó a sí mismo a través del agotamiento para adquirir esos músculos. Entonces, puedo ver que Tsunade me envía un buen Shinobi para ayudarme a defender mi tierra, dijo el hombre, mientras miraba a cada uno de los Shinobi frente a él. Shikamaru, sin embargo, lo miró interrogante. Perdónanos Kaito-san, pero creo que nuestra misión era protegerte, no ayudarte en la batalla, preguntó Shikamaru, antes de escuchar al hombre reír bastante. No, amigo mío, me temo que esa vieja bruja tuya malinterpretó mi solicitud. Me mataría si contratara ninjas para pelear mientras yo me siento y miro. Normalmente, podría hacer esto en mi propio, si ese tonto desató si no hubiera arrastrado un pequeño ejército con él. Ese imbécil perdió una batalla contra mí, así que organizó algunos matones para tomar mis espadas. No se preocupen, sin embargo, puedo ver que ustedes tres son muy hábiles en tus respectivos campos, pero como yo también estaré peleando, necesito conocer tus habilidades. Ya que eres el líder, puedes comenzar explicando las habilidades tuyas y de tu equipo, preguntó Kaito, ganando un ceño fruncido consternado por Shikamaru, pero de nuevo, viendo que no solo no necesitan proteger al cliente, sino que también reciben una nueva ayuda en la batalla, se sintió aliviado. Poco sabía, bueno, comenzando conmigo, Shikamaru, soy descendiente del clan Nara, por lo que soy un maestro de la manipulación de las sombras. Además, mis habilidades residen en el liderazgo y la estrategia. Continuando, la ninja médico de nuestro equipo, Ino Yamanaka, no solo la maestra de la mente de su familia Jusus, pero también uno de los mejores kunoichis de Konoha en el campo de la medicina, siendo aprendiz de locaje. Por último, pero no menos importante, el guerrero de nuestro equipo Uzumaki Naruto, fue aprendiz del ninja Copicakakashi y el diamón Fandeiwa. Naruto aquí posee muchas habilidades como como Kenjutsu y Ninjutsu elemental, informó Shikamaru, ganándose un sirvido de respeto de Kaito. Ambos nombres, Kakashi y Aori, son famosos en todas las naciones elementales y si el rubio lograba adquirir ambas habilidades, entonces este Naruto sería de gran ayuda para él. Dime algo chico, sé sobre diamón Fandeiwa y respeto mucho sus habilidades. Quiero ver con mis ojos si realmente recibiste su tutela. Además, si lo que tu líder dijo sobre tus habilidades es cierto, entonces te unirás a mí en las líneas del frente, desafió Kaito, antes de ver una sonrisa en el rostro de Naruto, ganándose una sonrisa en su rostro a cambio. Kaito es un samurai famoso y, como tal, una vez que se encuentra con un oponente digno, uno no puede evitar querer poner a prueba sus habilidades. Naruto, por su parte, estaba babeando. Tendría la oportunidad de probar sus habilidades de Kenjutsu con este hombre frente a él y no podía esperar a ver cómo sería justo contra él. ¿Cómo quieres ponerme a prueba Kaito-san? Preguntó Naruto, ganando un asentimiento en respuesta antes de ver al hombre pidiéndole que lo siguiera. Después de caminar un rato, el grupo entró en lo que parecía ser un dojo. Saito caminó hacia la estatua del Buda Negro en el medio del dojo antes de tomar su katana. El arma, en sí misma, era exquisita. La empuñadura era lo suficientemente grande como para que las manos del hombre la sostuvieran y la vaina estaba bien diseñada. Se compuso de artesanía en madera mientras estaba grabado con un dragón cuyas colas comenzaban cerca de la empuñadura y terminaban hasta la vaina. Cuando Kaito se quitó la espada, Naruto pudo ver la cantidad de dedicación que Kaito puso en sus espadas. La hoja estaba limpia y debido a la luz del sol que entraba por la ventana del dojo, el metal la reflejaba como un espejo. Ya que soy un samurái, no podría saber mucho sobre tu así llamado ninjutsu. Sin embargo, cuando se trata de pelear con una katana, nosotros, los samuráis, comprendemos mucho mejor el arte que los ninjas. Quiero ver tus habilidades, hijo, dijo Kaito, antes de ver a Naruto asentir y caminar por un rato antes de envenenarse frente a Kaito. Naruto sacó su espada de la vaina y colocó la espada sosteniéndola con sus dos manos sobre su hombro derecho, justo al lado de su cara. Kaito sonrió al ver este estilo después de tanto tiempo. El hombre simplemente colocó su espada hacia adelante en la posición estándar de samurái y se giró para observar la postura de Naruto por un momento. Una de sus pruebas fue ver qué tan lejos está la resolución de Naruto y su paciencia. Por un momento, nadie se movió mientras Kaito y Naruto simplemente permanecían en sus respectivas posiciones, contentos con sólo observar al oponente. Sin embargo, para aquellos que no estaban familiarizados con la forma de luchar con espadas, tanto Hino como Shikamaru estaban incómodos con la situación. Los samuráis eran un concepto extraño para los shinobis, pero entendían las razones de Kaito. Sin embargo, tanto el enfoque de Hino como el de Shikamaru estaban dirigidos a Naruto. Naruto era bien conocido como una potencia de chakra y un guerrero en todo Konoha y verlo simplemente sin hacer nada durante varios minutos fue realmente desconcertante. Kaito, por su parte, le sonrió a su oponente. Para ser un ninja, Naruto realmente sabía cómo luchar como un samurái y Kaito se preguntó si Aoi le había enseñado a luchar. Ahora, normalmente, Kaito no atacaría primero, ya que su estilo dependía en gran medida de rápidos contraataques con su katana, sin embargo, viendo que esto era una prueba de las habilidades de otro espadachín, decidió atacar primero. Naruto, por su parte, ya se encontraba en un estado en el que prácticamente podía escuchar el sonido de un músculo doblado, lo que a su vez le permitió reaccionar al ataque en consecuencia. Cuando escuchó que los músculos de las piernas de Kaito comenzaban a endurecerse, supo que el oponente atacaría usando sus fuertes músculos como propulsión, así que el rubio estaba preparado. Fiel a los vagabundeos del rubio, Kaito usó sus piernas para impulsar su movimiento mientras colocaba ambos brazos hacia arriba para un ataque vertical. Al ver el movimiento, Naruto enfocó algo de chakra en sus brazos y colocó su espada horizontalmente para defender el ataque. Cuando las espadas chocaron, Naruto usó el impulso para girar su cuerpo y atacar a Kaito con un rápido corte de su espada, apuntando al hombro izquierdo del oponente, antes de ver a Kaito rodar por el suelo, evadiendo así el ataque. Kaito, entonces, Naruto no esperó demasiado y cargó contra Kaito, pero esta vez con un ataque desde el lado derecho de Kaito, sin embargo, Kaito colocó su espada para alcanzar la espada de Naruto antes de que se completara el movimiento, lo que obstaculizó el ataque por completo y dejó al descubierto el lado izquierdo de Naruto completamente. Sosteniendo su espada con un brazo, Kaito usó el otro para golpear la cara de Naruto, pero fue en vano, ya que el rubio se agachó y apuntó una patada baja a las piernas del hombre. Recuperando su espada, Kaito saltó un poco para evitar la patada de Naruto, antes de rodar hacia adelante, colocándose sobre la espalda de Naruto, antes de moverse para el golpe asesino que golpearía el cuello de Naruto. Sin embargo, justo cuando detuvo la espada cerca del cuello de Naruto, el rubio logró posicionar sus pulgadas del corazón de Kaito, revelando así el resultado del partido. Un punto muerto. Kaito ya estaba impresionado con las habilidades del chico antes del resultado del combate, pero pensó que todavía estaba por debajo de sus habilidades cuando se movió para dar el golpe mortal, sin embargo, cuando vio la espada de Naruto colocada cerca de su corazón, comenzó a mirarla rubio con ojos diferentes. Ino y Shikamaru se sorprendieron fácilmente por el nivel de lucha ya que sus ojos no podían seguir la pelea. Sin embargo, no fue por falta de habilidades, sino por mirar la pelea de la manera incorrecta. Ambos miraban las armas, en lugar de mirar a los adversarios, de ahí que no pudieran seguir el ritmo. Todavía debían saber que el arma no es más que una extensión del caza. De vuelta a Naruto y Kaito, sus espadas ya estaban en la vaina y ahora ambos estaban hablando entre ellos. Veo que Aoi te enseñó bien, Naruto. No pude ver ningún defecto en tu estilo y la fuerza que venía con los golpes era lo suficientemente buena, sin embargo sé que usaste chakra para vencer mis músculos, ya que sin él, ser golpeado con bastante facilidad, dijo Kaito mientras le sonreía a Naruto. Sin mencionar que la espada no sería capaz de manejar la tensión sola, rompiéndose en pedazos, concluyó Naruto, ganándose un asentimiento de Kaito. Naruto, entonces, recordó sus pensamientos sobre las espadas del hombre y discutió sobre la adquisición de un ninjato para complementar su estilo de lucha a lo que Kaito asintió y pensó en ello. Sí, aunque no es muy popular, usar dos espadas podría balancearse a tu favor. Tienes movimientos rápidos y pude sentir el poder detrás de los golpes. Sin embargo, como estoy seguro de que ya sabes, una segunda katana no sería aconsejable en esta situación. Un ninjato, sin embargo, sería perfecto para ti. En realidad, los ninjatos son mi obra maestra y sé que mis ninjatos están siendo utilizados por el shinobi ambu de Kuno, explicó Kaito, ganando un asentimiento de Naruto. Quien a su vez preguntó por el precio de tal arma. Desafortunadamente, los últimos que hice se vendieron recientemente a Suna, pero no temas, mi amigo rubio, ya que estoy colocando mucho de mi trabajo en uno especial, en estos días. Una vez que esté hecho, estaré feliz de suministrelos para ti, ya que llevas dentro de ti, las habilidades del colmillo de diamante de Iwa. Ayúdame en esta batalla, Naruto y felizmente te lo daré, ofreció Kaito, ganándose una mirada de asombro de Naruto, antes de que el hombre explicara ese dinero no era un problema, ya que recibió bastantes pedidos y que los luchadores de Kenjutsu dignos eran difíciles de conseguir en estos días. Después de darse la vuelta para ver a Shikamaru, Kaito les dijo que descansaran debido al viaje, para estar completamente descansados para mañana. El grupo agradeció la oferta de hospitalidad, e Ino y Shika se mudaron para elegir una habitación y descansar por el día. Naruto, sin embargo, simplemente caminó casualmente hacia una laguna ubicada en el jardín principal de la casa y luego se arrodilló junto a una pequeña fuente, mientras cerraba los ojos y escuchaba el sonido del agua. Kaito pensó en preguntarle si estaba cansado, pero pensó en contra. El rubio captó su interés lo suficiente, así que fue a su oficina y continuó haciendo el ninjato de Naruto. Al día siguiente, después de que todos se despertaron y tomaron su desayuno respectivo, el grupo procedió a idear una estrategia adecuada contra el enemigo y fue entonces cuando entró Shikamaru. El heredero de Nara escribió una lista de elementos a tener en cuenta, algo así como Naruto y Kaito pasando a las líneas del frente y enfrentarse a los enemigos, mientras que Shikamaru se quedaría atrás con fines de asistencia. Además, dado que Ino era la ninja médico del grupo, también tenía que estar protegida, por lo que Shikamaru sería tanto el respaldo de Naruto y Kaito como una protección para Ino. Kaito explicó sobre el objetivo del grupo, que a su vez era tomar posesión de su almacenamiento de armas. Shikamaru asintió y explicó su plan sobre cómo el grupo podría proteger la casa y Naruto será el responsable de esta área. Según Shikamaru, dado que Naruto posee más chakra que varios Hounins juntos, convocaría a 10 Kagebunsins y los colocaría alrededor de las instalaciones, ganando un asentimiento del rubio y una sonrisa de Kaito, pensando en este otro chico al que Tsunade envió. Ayúdalo. Naruto y yo deberíamos ser capaces de lidiar con la oposición fácilmente. Lucharé contra el más fuerte de ellos, Satoshi, mientras tú te enfrentarás al resto de sus matones. No te preocupes, sin embargo, ya he peleado con ellos y te aseguro tú que con tus habilidades de Kenjutsu solo, no tendrás problema, explicó Kaito, antes de ver esa sonrisa excitante que él también anhelaba. Naruto, por su parte, no estaba pensando en usar Kenjutsu, ya que tendría que minimizar el número de oponentes antes de usar su espada y si lo que dijo Saito era cierto, entonces Naruto tendría que enfrentarse a muchos ninjas perdidos. Sin embargo, no es que le importara, en comparación con su Sensei, es como comparar hormigas con leones. Kaito intercambió miradas con el rubio por un tiempo, antes de sonreír en respuesta a su respuesta. Me alegra decirte, niño, que tu ninjato estará listo más rápido de lo que esperaba. De alguna manera, sentí la necesidad de verte difundir tu fama entre las naciones elementales usando mi espada y sé que no me decepcionarás. Dijo Kaito, ganándose un asentimiento en agradecimiento del rubio. Después de envolver todo, Shikamaru declaró que esperarían a que apareciera el enemigo, a lo que el grupo asintió y se movió afuera para ubicarse fuera de la residencia de Kaito. Dentro de la oficina de Tsunade. Frente a Tsunade, estaban Anko y Hiraya mientras le explicaban, su intención de analizar el sello maldito de Sasuke como una forma de aprender a contrarrestarlo, ganando una pose de pensamiento de locaje. Consideró arrestar a Sasuke en la prisión especial de Anbu, pero temía la ira del consejo si lo hacía. La frase por sí sola fue difícil de conseguir y Tsunade tuvo que romper la mesa enojado por decir que solo el ocaje tiene la autoridad en asuntos relacionados con los shinobi. Declarando, también, que Sasuke debía ser tratado como cualquier otro ninja perdido que traicionó a la aldea e incluso tuvo el descaro de unirse al peor enemigo de Konoha. Omura y Koharu fueron persistentes con sus políticas con respecto al último Uchiha, pero ninguno de ellos quería ser golpeado por la fuerza divina de Tsunade, por lo que aceptaron el castigo de Sasuke. Hiraya, te concederé una semana para estudiar el Uchiha de la manera que creas conveniente. Sin embargo, Anko no se unirá a ti porque la necesito en otro lugar. Anko, parece que tenemos un caso de envenenamiento extremo en el hospital y necesitamos tu experiencia en el tema, ve allí y llama a Shizune, ella te dará información, ordenó Tsunade, ganándose un asentimiento de Anko, antes de que procediera a irse, sin embargo se detuvo. Muerto en seco y se volvió para preguntar por Naruto y si estaba enojado con ella por no estar aquí para sus juicios Hounin. Tsunade sonrió y le aseguró que Naruto no haría tal cosa, además de explicar su informe a la mujer y al pervertido. Anko se sintió aliviada y agradeció el informe, antes de abrir la puerta y dirigirse hacia el hospital. Mientras tanto, Tsunade y Hiraya estaban dentro de su oficina esperando que Anko se fuera antes de discutir el problema real con respecto a su retirada. Oye, pervertido, ¿qué descubriste sobre el líder de Akatsuki, Pain? Preguntó Tsunade, ganando un asentimiento serio seguido de uno abatido mientras el Shunin miraba al suelo avergonzado. Tsunade miró a su compañero de mucho tiempo y se preguntó qué podría haber pasado para hacer que su sonrisa generalmente amplía se convirtiera en una reacción seria. En primer lugar, capturé a un Rainmin y lo interrogué para obtener información sobre su líder. Resulta que, sí, Anzou fue golpeado por su líder que ahora estaba a cargo de la aldea Ame. También logré localizar la base del hombre de operaciones antes de usar los sapos para recopilar información, cuando vi la identidad del hombre, la primera palabra que me vino a la mente fue arrepentimiento. ¿Recuerdas lo que sucedió después de nuestra derrota por Anzou la salamandra, verdad? Preguntó Hiraya, ganándose un asentimiento de Tsunade. Te quedaste allí entrenando a lo que parecían ser tres huérfanos para defenderse mejor, pero ¿qué tiene esto que ver con el líder de Akatsuki? Preguntó Tsunade, antes de esperar la respuesta que sabía que vendría. Uno de estos niños poseía al Rinnegan en ese entonces y los ojos del líder eran los mismos que los de Nagato. Aunque en lugar de la apariencia de Nagato, los ojos del Rinnegan estaban siendo usados por el otro niño, Yaiko, explicó Hiraya. Tsunade, ahora, entendía completamente la razón detrás del mal humor de Hiraya, ya que fue él quien llevó a esos niños durante un año y medio para entrenarlos para su protección y ahora esos niños eran los responsables de capturar a los bijus, además de dañarlos. Naruto. Entonces, ¿qué más descubriste sobre él? Preguntó Tsunade, tratando de cambiar el enfoque. Hiraya miró hacia arriba y asintió con la cabeza y tomó su cuaderno. Aparte de Pain, también la chica llamada Conan es uno de sus miembros. Posee un linaje que le permite manipular papel. Además, el último en llenar los nueve miembros de Akatsuki es Kusami Shinnin de rango S llamado Zetsu. El tipo es un especialista en información y un espía. Los rumores dicen que su cuerpo como una planta le permite viajar bajo el suelo y a través de los árboles, aunque sus habilidades de lucha siguen siendo desconocidas. Dame algo de crédito Tsunade. La información ya fue enviada a los respectivos kages mientras hablamos, dijo Hiraya mientras tomaba un poco de aire y sonreía con orgullo por sus habilidades, ganándose un suspiro de consternación por parte de Tsunade. Después de un rato de conversar sobre Akatsuki, Hiraya cambió de tema y preguntó sobre las pruebas de Hounin de Naruto, antes de ver a Tsunade sonriéndole. Es más fácil decir esto, él es solo otro ser humano por completo. En su prueba doton ninjutsu, logró vencer a Yamato usando alguna técnica que Aoi le enseñó. La prueba futón, Naruto literalmente envió a su oponente, que por cierto también era un andu, volando y en la prueba de kenjutsu, fue capaz de sacar la primera sangre de nuestro mejor usuario de espada. ¿Dime cuándo esperarías que el viejo Naruto se convierta en lo que es hoy? Preguntó Tsunade mientras le sonreía a su antiguo compañero de equipo. Hiraya, por su parte, también sonrió al escuchar las habilidades de Naruto y cuánto sobresalieron sus habilidades bajo las enseñanzas de Diamond Fan y Kakashi Deiwa. Sin embargo, Hiraya no era de los que se revolcaban por lo que sucedió en el pasado y siguió considerando que Naruto estaba bien, incluso si no contribuía en absoluto al crecimiento del rubio. Con Naruto, pasaron un par de horas y hasta ahora ni rastro del enemigo. Aunque nadie sabía exactamente cuándo aparecerían, el equipo esperaba que el enemigo llegara antes. Ino, como de costumbre, ya estaba quejándose de su malestar con Shikamaru, quien a su vez, murmuró algo problemático y se volvió hacia Naruto y Kaito, quienes estaban enfocados únicamente en mirar hacia adelante con total concentración en caso de una llegada repentina. Satoshi es un idiota, pero es un ninja, por lo que sería seguro asumir que no se aprovecharía del entorno, en lugar de luchar contra mí de frente. Supongo que todo lo que podemos hacer ahora es esperar a que lleguen alrededor de media hora y luego regresar a la casa. Después de todo, no somos nosotros a quienes quieren, sino mis armas, dijo Kaito, ganándose un asentimiento del estratega del equipo Shikamaru. Naruto, sin embargo, se centró puramente en mirar hacia adelante. Sin el consentimiento del líder del equipo, envió dos clones por delante para explorar el área y ver dónde aparecería el enemigo. Fue cuando Kaito expresó sus pensamientos que el repentino recuerdo del clon de sombra disipado regresó al real. Shikamaru, ya vienen. Advirtió Naruto, ganándose miradas de asombro de Shikamaru y Kaito quienes a su vez se preguntaron cómo sabía el rubio sobre esto. Sin embargo, cuando Shikamaru preguntó, Naruto explicó que sus Kagebunsins exploraron el área y se disiparon para transferirle la información, ganando un asentimiento de Shikamaru, quien descartó la falta de dicha orden, no sólo por ser irrelevante, sino realmente problemático como bien. Está bien, entonces, nos quedaremos con el plan por ahora. Naruto, ¿cuántos son? Preguntó Shikamaru a lo que Naruto respondió el número 10 contando con un enemigo mucho más fuerte que se parecía a la descripción de Satoshi. No pasó mucho tiempo hasta que el grupo vio a los enemigos marchando tranquilamente hacia la dirección de la casa, antes de detenerse en seco por las órdenes de Satoshi. La apariencia del hombre no era tan impresionante como Kaito, pero el equipo ninja sabía que las apariencias son engañosas, especialmente cuando se trata de Shinobi. Podían ver una gran espada atada a la espalda del hombre y pensaron que tendría una pelea de Kenjutsu contra Kaito. Satoshi, por su parte, miró a la oposición y sonrió antes de mirar a Kaito. Parece que también pediste refuerzos Kaito, estoy impresionado, no pensé que tu ego te permitía pedir ayuda, dijo Satoshi, antes de ver a Kaito riéndose de los inútiles intentos del hombre de burlarse de él. Un, no necesito ayuda para lidiar contigo Satoshi, pero viendo que también trajiste amigos contigo, me otorga el derecho de hacer lo mismo. Después de todo, es lógico que tengas miedo de enfrentarme a mí. De frente, que tuviste que correr en busca de ayuda, dijo Kaito. El equipo de Konoha, mientras escuchaba los comentarios punzantes entre ellos, comenzó a analizar la oposición remanente. Naruto muy bien podría clasificarlos como Chunins en el mejor de los casos. Sin embargo, lo superaban en número, por lo que consideró no subestimar este hecho. Sabía que no contaría con Shikamaru en este caso, simplemente porque la parte del plan del hombre era principalmente para la protección de la casa y el respaldo. Sin embargo, no esperaba que Satoshi fijara su mirada en él mientras hablaba. A Kaito, veo que lograste reunir a otro especialista en Kenjutsu para ayudarte y aquí pensé que podrías pelear conmigo, dijo Satoshi, mientras miraba la espada de Naruto, antes de mirar a Kaito, quien a su vez, miró a Naruto. Por un tiempo, antes de asentir con la cabeza hacia su enemigo. Aunque es bastante bueno, esta pelea es entre tú y yo, mientras tanto se ocupará de tus amiguitos, si no te importa, dijo Kaito, mientras sacaba su katana y se colocaba en orden. Atacar. Satoshi resopló al hombre al pensar que uno podría hacer mucho contra nueve Chunins y también tomó su espada, antes de caer en una posición de batalla. Kaito y Satoshi se miraban el uno al otro mientras Kaito abría la boca para susurrarle a Naruto. Naruto, prepárate porque tan pronto como lo ataque, usarás tu jutsu con sus matones y los mantendrás alejados de mí, dijo Kaito, ganándose un asentimiento de Naruto, quien a su vez, miró a los ninjas desaparecidos de Kumo. Con una sonrisa. Cuando Naruto escuchó a Kaito flexionar sus músculos, Naruto comenzó a sellar las manos a velocidades asombrosas, antes de susurrar el nombre de la técnica Futon Daitopa, liberación del viento. Gran avance jutsu, justo cuando Kaito usaba sus músculos para impulsarlo hacia el enemigo sorprendido. Los otros Chunins solo vieron los sellos manuales antes de que una enorme ráfaga de viento los hiciera volar a todos. Inmediatamente, volteando el sello de la mano, Naruto moldeó el chakra de manera diferente para usar el Futon Kaze no Yaiba. Lanzamiento de viento. Win a Sword Jutsu, varias veces. Algunos de los Chunins fueron heridos y enviados al suelo con un gran trozo de carne que faltaba en el área del pecho, sangrando profusamente. Solo 5 de los Chunins tenían la experiencia suficiente para reconocer la técnica de Naruto y girar sus cuerpos para esquivar la técnica de cortar el aire. Los que sobrevivieron aterrizaron en el suelo y miraron a Naruto con atención. Eran 9 hace apenas unos segundos y ahora el rubio ya logró incapacitar a 4 de ellos. Satoshi estaba luchando contra Kaito en Kenjutsu directo, mientras veía las habilidades competentes del rubio en Futon Ninjutsu, lo que significaba que su equipo claramente tendría dificultades para lidiar con él. No importa, sin embargo, a pesar de que logró matar a 4 de ellos, 5 sigue siendo un gran número contra 1. Vamos Kaito, tienes que hacer lo mejor que eso si quieres cuidarme, dijo Satoshi mientras se defendía de un ataque alto de Kaito. De vuelta a Naruto, vuelve a mirar al resto de sus oponentes. Los primeros 4 se tomaron fácilmente porque no conocían sus habilidades. Ahora, llevarían las armas pesadas contra Naruto. Las maravillas del rubio demostraron ser ciertas, ya que instantáneamente los 5 comenzaron a correr a su alrededor mientras hacían sellos manuales al mismo tiempo, antes de gritar al unísono, Raiton Baisurra Kurai, lanzamiento de relámpago. Thunderbolt Jutsu Múltiple. Debido al movimiento giratorio, los rayos se unieron entre sí, formando un ataque único en 5 direcciones, rodeando así a Naruto. Shikamaru le gritó a Naruto que saliera de allí, así como a Ino, antes de que el ataque golpeara de lleno, casi haciendo que los ojos de Shikamaru se agrandaran en reconocimiento de la pérdida de Naruto mientras era el poder del grupo. Sin embargo, cuando el humo se disipó, Shikamaru levantó la cabeza solo para ver que Naruto estaba parado allí enfocándose en el sello del carnero, ileso. Al mirarlo más a fondo, Shikamaru se dio cuenta de que el rubio estaba rodeado por lo que parecía ser un viento que lo rodeaba. Un poco más de fe en mí, Shikamaru. ¿No pensaste que me enfocaría solo en técnicas ofensivas, no es así? Preguntó Naruto, antes de volverse hacia donde el heredero de Nara lo estaba mirando, antes de ver a Shikamaru suspirar de extremo alivio y sonreírle a lo que Naruto regresó. Después de disipar la técnica del domo de viento a su alrededor, Naruto hizo más señales con las manos esta vez para un jutsu de tierra, antes de golpear el suelo con las manos para Rotonkyou Mojishin. Air Release. Zero Huracán Jutsu. De repente, el suelo comenzó a temblar considerablemente, lo que obligó a todos a enfocar el chakra en sus pies para evitar perder el equilibrio. Sin embargo, hubo quienes se sorprendieron al ver al rubio usar Doton para darse cuenta de lo que tenían que hacer. Naruto sonrió y se quitó la espada, usó su técnica de carrera de viento para impulsarse hacia los dos Chunin sorprendidos, antes de terminar sus vidas con un ataque rápido y asesino enseñado por Aoi directamente a través de sus corazones. Dándose la vuelta, Naruto se sorprendió cuando vio tres espadas casi cortándole la cabeza, antes de rodar por el suelo y establecer una distancia entre ellos. Con la espada en sus manos, Naruto no podía hacer señas con las manos, por lo que eso significaba que los Jutsus estaban fuera de escena. Ahora, los Chunins no esperaron a que reflexionara sobre una estrategia y lo atacaron una vez más. Centrándose en sus movimientos, Naruto colocó su espada frente a su rostro, esperando el primer golpe, que venía de su izquierda al que defendía, antes de usar el chakra futón para propulsar un giro, evitando así un ataque vertical que estaba haciendo el segundo. Antes de intentar atacar al mismo. El tercero, sin embargo, defendió a su camarada colocando su espada frente a la de Naruto. El rubio no tenía mucho en qué pensar ya que la espada del primero comenzaba a acercarse, sin dejarle espacio para esquivar, evadir y bloquear. El rubio tuvo que considerar su nivel de trabajo en equipo a medida que avanzaba la batalla. Mientras uno atacaba, el otro se defendía mientras que el tercero se quedaba como respaldo y así sucesivamente. Cuando Naruto esquivó el primero, atacaría al segundo solo para que el tercero llegara y lo detuviera. Necesitaba una ventaja contra los tres y lo necesitaba ahora mismo. Sin embargo, no podía pensar en ninguno ya que los Chunins no le daban mucho tiempo para pensar. De repente, sin embargo, vio que sus movimientos se detuvieron y sonrió cuando miró hacia abajo y vio que una sombra se cernía sobre la sombra del Chunin, deteniéndolos así. Aprecio la ayuda Shikamaru, concentrarme en estos tres al mismo tiempo es duro como el infierno, mis ojos ya me dolían. No puedo esperar luchar con tres espadas con solo una, ¿qué es eso? Pensó Naruto mientras tomaba un kunai de su funda y colocaba su nueva arma en formas de completar con su espada. Kaito vio esto y le sonrió al chico al darse cuenta. Satoshi, sin embargo, no estaba demasiado emocionado como, de hecho, su equipo estaba teniendo problemas con el rubio. De regreso a Naruto, enfocó el chakra futón en el kunai y agradeció a Shikamaru por la ayuda, antes de pedir que se disipara la técnica de la sombra. Shikamaru, por supuesto, se opuso, pero al final lo reconoció. Una vez que los Chunins fueron liberados, vieron a Naruto y cargaron contra él una vez más con la misma estrategia de batalla. Sin embargo, debido al kunai de Naruto, tenía más formas de atacar y más formas de defenderse, lo que significaba que encontraría una apertura muy pronto. Naruto, por su parte, recordaba haber peleado contra Gamabuki y sus espadas y trató de igualar los patrones de ataque. Después de todo, funcionó, ya que el primer y el segundo Chunin sufrían, ocasionalmente, los arañazos hechos por su espada. Esta vez, Naruto usaría su kunai con poder futón para bloquear el ataque del primero, antes de usar la espada en el segundo, esperando que el tercero bloqueara para poder atacar al primero sin vigilancia. Mientras pensaba, Naruto agitó su futón kunai cerca del pecho del primero, sacándole así un gran trozo de carne. El resto de los dos detuvo el ataque y saltó hacia atrás antes de guardar sus espadas una vez más. Inmediatamente, ambos comenzaron a moldear una inmensa cantidad de chakra, antes de susurrar al unísono Raiton Seitekyou, Ligmin Release, Static Cannon Jutsu. Inmediatamente, ambos Chunins comenzaron a acumular energía estática alrededor de sus manos, antes de disparar esferas comprimidas compuestas por dicha energía directamente a Naruto. Sin embargo, el rubio vio los ataques, pero no pudo usar la defensa del domo de viento lo suficientemente rápido. Concentrando algo de chakra en sus pies, Naruto evadió el asalto elemental, antes de aterrizar en el suelo y usar la técnica de carrera de viento mientras cargaba contra los ninjas Chunin mientras esquivaba las esferas. No pensó demasiado en el ninjutsu bien coordinado que estaban haciendo estos Chunins y continuó esquivando los proyectiles entrantes. Solo le quedaban dos para que se hiciera cargo del enemigo. Podía acercarse más a ellos y eliminarlos con kenjutsu puro, pero no quería que probaran otra combinación de ninjutsu, por lo que también recurriría al ninjutsu. El problema era que mientras la espada y el kunai estaban en sus manos, no se podían sellar las manos, por lo que Naruto no podía hacer ningún jutsu. Él recordó. Sin embargo, cuando estaba luchando contra Gamabuki y el jutsu que usó cuando cruzó las espadas y expulsó el chakra futón, arrojó la hoja, formando así un patrón en X. Después de esquivar las últimas esferas, Naruto cruzó su katana y kunai y comenzó a concentrarse en el chakra futón a través de las armas. En segundos, ambas armas estaban rodeadas de una energía de color azul. Ahora el problema estaba en cómo expulsar el chakra de capas delgadas hacia el enemigo. Mientras pensaba en la solución, el enemigo estaba, mientras tanto, atacándolo con las esferas estáticas, aunque fue en vano ya que Naruto seguía esquivándolas. De repente, Naruto trató de aplicar el concepto de la técnica que hace no ya iba y trató de aplicarlo a las armas que tenía delante. Lo que sucedió a continuación realmente lo sorprendió cuando dos chakras de viento en capas delgadas atacaron, dejaron las armas y cargaron contra el Chunin, antes de golpearlas directamente en el pecho. Bueno, supongo que lo hice. Pensó Naruto al ver los cuerpos de los ninja desaparecidos caer al suelo inconscientes. Después de ver al resto de los dos inconscientes, Naruto se detuvo por un momento para recuperar el aliento un poco. A pesar de toda la resistencia y el chakra que tenía, la concentración extrema le quitó mucho. Aunque Naruto esquivó los ataques, su atuendo sufrió un peor destino ya que solo su chaleco estaba intacto mientras que el resto estaba hecho jirones y prácticamente destruido. Al volverse hacia sus compañeros de equipo, le dio el pulgar a Shikamaru, quien asintió con una sonrisa antes de ver que Ino lo estaba mirando con un poco de babeo. La heredera de Yamanaka nunca había visto los músculos de Naruto así antes y no pudo evitar mirar con segundos pensamientos en su cabeza. De vuelta a Naruto, suspiró consternado al creer que Ino no lo miraba, sino que lo evaluaba de la cabeza a los pies. Volviéndose para ver la otra pelea, encontró sorprendente que Kaito estuviera ganando la batalla contra Satoshi. Cuando se trataba de Kenjutsu, Kaito era imbatible. Sin embargo, justo cuando Satoshi cayó al suelo, comenzó a sellar las manos rápidamente, diciéndole a Naruto que el hombre recurriría al ninjutsu para vencer a un samurái. Tenía que hacer algo para salvar a Kaito. Por parte de Kaito, su batalla con Satoshi, aunque feroz, no tuvo el mismo fuego que la que tuvo contra Naruto, por lo que el enemigo fue fácil de vencer. Sin embargo, cuando vio a Satoshi sonreír y comenzar a hacer esas famosas señales con las manos. El hombre se puso rígido instantáneamente por temor a sufrir un ataque cobarde, pero mortal de Satoshi, antes de escuchar al hombre gritar Raiton Hian, liberación del rayo. Fouse Darkness Hutsu. Kaito se preparó para el dolor entrante mientras cerraba los ojos para preparar la electricidad. Sin embargo, en lugar de soportar el dolor, todo lo que Kaito podía sentir era una extraña falta de aire para respirar. Cuando abrió los ojos, vio a Satoshi grunirle al rubio junto a él que sostenía una de esas señales con las manos mientras suspiraba de alivio por no haber llegado demasiado tarde para proteger al cliente. Kaito agradeció la ayuda y, después de que la cúpula de viento fue expulsada, le dio a Satoshi el golpe mortal en el cuello. Después de limpiar la sangre que quedó en su espada, Kaito fue hacia la ubicación de Naruto y le ofreció una mano al rubio. Te tienen bastante mal, eh Naruto, dijo Kaito mientras ayudaba a Naruto a levantarse del suelo, antes de escoltar al rubio de regreso a la casa para descansar un poco. Al día siguiente, cuando Naruto abrió los ojos, supo que no estaba fuera de la casa cuando vio el techo de la casa. Inmediatamente se levantó solo para escuchar la voz de Shikamaru llamándolo. Ya era hora de que despertaras Naruto. Estaba empezando a pensar que nunca te despertarías, ¿cómo te sientes? Preguntó Shikamaru, sonriendo mientras veía a Naruto sentir su cuerpo dolorido cerca de las costillas. Ino, te até mientras estás dormido, explicó Shikamaru, ganándose un asentimiento de Naruto quien le preguntó sobre el progreso de la misión. Ya le informé a Lokage que la misión era un éxito y Kaito le informó a Kumoke enviar a alguien aquí para cobrar las recompensas de los 10 ninja desaparecidos. Felicitaciones, Naruto. Ahora eres rico. Usando solo sus pantalones y una camiseta blanca, Naruto caminó hacia la mansión en busca de Kaito, hasta que encontró al hombre bebiendo sake en la sala de estar. Hola, Naruto, me alegro de que hayas despertado, tengo una gran noticia que contarte, dijo Kaito, antes de que Naruto le dijera que ya sabía sobre el dinero de la recompensa por los ninja desaparecidos, pero Kaito sonrió y dijo que no estaba no estoy hablando de eso. El dinero es bueno y todo, pero eso no es lo que quiero contarte. Tu ninjato está listo, aquí, dijo Kaito, antes de arrojarle la espada a Naruto. El rubio estaba extasiado de sostener esta próxima espada y recordó lo bien que luchó con su kuna y como complemento a su katana. Ayer observé tus habilidades de lucha Naruto y sé que serías perfecto para el estilo kenjutsu descrito por este pergamino, dijo Kaito, ganándose un asentimiento y una sonrisa de Naruto quien a su vez, abrió el pergamino y leyó el título y el nombre. Del estilo kenjutsu. Swinkenryu, estilo espada gemela. Después de ver a algunos shinobi de Kuno recoger los cuerpos del traidor de su aldea, el equipo de Konoha se estaba despidiendo del cliente. Kaito estaba muy agradecido por la ayuda que recibió y pidió transmitir un mensaje a Lokage sobre la excelente demostración de habilidades que poseían los tres. El grupo agradeció el gesto, aunque uno de ellos pensó que ella no hizo mucho. Y no, a veces, se sentía así cuando al final no necesitaba su ayuda. Naruto, por supuesto, se curió a sí mismo casi instantáneamente, solo necesitaba ser reparado y para eso, cualquiera podía hacerlo. Saltando inmediatamente hacia la próxima copa del árbol, el grupo partió hacia Konoha con la esperanza de llegar a casa lo más rápido posible. Mientras iban, Naruto desenvainó su ninjato y miró hacia abajo para examinarlo por un rato. Al estar bastante acostumbrado a las espadas, hoy en día, Naruto no pudo evitar adorar dicha arma como la más efectiva en la batalla. También su adoración solo aumentó ahora que poseía una espada forjada por Kaito, un famoso forjador de espadas prácticamente conocido en todas las naciones elementales. Al mirar el acero, Naruto notó algunas similitudes con su katana, lo que significaba que podía canalizar el chakra futón a través de él y fortalecer el metal. Shikamaru estaba estudiando a Naruto mientras examinaba al ninjato y al heredero de Nara le sorprendió ver a Naruto tan concentrado en admirar una pieza de metal. Shikamaru no era ajeno a ver a los ninjas adorando sus armas. Fue Asuma quien le enseñó que un arma se usa mejor como una extensión del cuerpo del ninja y que un ninja debe tener mucho cuidado con el arma de su elección. Shikamaru recordó como el shinobi barbudo trataba sus cuchillos de trinchera, pero nunca pensó mucho en eso, supongo que no necesito explicarlo, ¿verdad? Oí Naruto, dime algo, ¿por qué elegiste usar una katana como arma? Preguntó Shikamaru demostrando un interés genuino en el arma preferida de Naruto. El rubio dejó de mirar la hoja y se volvió hacia el heredero de Nara solo para ver que lo estaba mirando. En realidad, ahora que lo pienso, nunca fue su intención convertirse en un usuario de espada. Fue su sensei Kakashi quien consideró la idea y él la siguió. Así conoció a Rikimaru, su vecino de al lado y entrenador de Kenjutsu. A decir verdad, Shika, nunca tuve la intención de usar espadas. Solo sucedió porque Kakashi sensei pensó que sería bueno para mí aprender Kenjutsu para la tercera fase de los exámenes de Chunin. Mejorar mis habilidades en gran medida. En algún momento, mi interés en las espadas aumentó y después de mi entrenamiento con Aoi sensei, ahora me considero un especialista en Kenjutsu, incluso si estoy más inclinado a ser un especialista en Ninjutsu, debido a mi capacidad de chakra. Explicó Naruto, ganándose un asentimiento de Shikamaru. Si me preguntas, creo que concentrarse en dos cosas a la vez es demasiado problemático. Al final, elegirás un área sobre la otra y desequilibrarás todo. No estoy diciendo esto para menospreciarte. Es solo que sucede con demasiada frecuencia y la gente tiende a morir a causa de ello. Dijo Shikamaru antes de ver sonreír a Naruto. No te preocupes. Estoy acostumbrado a múltiples tareas, pero gracias por la preocupación, dijo Naruto a lo que Shikamaru sonrió y asintió, dándose cuenta de que estaba hablando con un hombre que usaba el kagebunshin no jutsu desde que graduado de la academia. Cerca de Konoha. Escondidos dentro de una cueva estaban Kabuto y un par de seguidores de focas malditos. Hace unos minutos, una patrulla del equipo de Konoha pasó por el área. Normalmente, a Kabuto no le importaría tomarlos a todos y matarlos, pero esta vez incluso la más mínima señal de sospecha sería suficiente para llamar la atención contra ellos y, a su vez, la seguridad de Sasuke aumentaría. El plan de Kabuto era bastante simple en teoría. Entra en las paredes de Konoha sin alertar a nadie, saca a los ambu que son responsables de la prisión de Sasuke y luego escolta a Luchi afuera. Incluso si ya hizo esto antes en los exámenes de Chuounin, ahora no estaba solo, por lo que muchas cosas podrían salir mal porque ahora tiene que tener en cuenta el comportamiento y las habilidades ninja de los demás. Sacando la cabeza una vez más, Kabuto sonrió ya que no podía sentir ningún ninja de Konoha, por lo que su camino estaba libre. Se necesitaría un día más para llegar a las murallas de la aldea, pero debido a la dirección sin vigilancia, la misión de recuperación de Sasuke no se encontraría con más ninjas antes de lograr ingresar a la aldea. Una vez dentro de la cueva, vio lo que parecían ser solo cuatro sombras ya que la luz no podía llegar al interior de la cueva y les dio la señal para que se movieran hacia su objetivo. Pronto, podrían recuperar el Uchiha y Loro Rochimaru una vez más, estará satisfecho con los eventos que ocurrieron. Al día siguiente en Konoha, frente a Tsunade, estaban Shikamaru, Naruto e Ino informando sobre su misión hacia Lignin Country. No tuvo en cuenta que el propio cliente ayudaría en la lucha, pero al final todo salió como estaba previsto. Miró a Naruto y recordó su recompensa con respecto a la eliminación de nueve ninja desaparecidos de Kumo. Miró los números de las recompensas sumadas y se preguntó en silencio si el mocoso consideraría prestarle algo de dinero para pagar a los acreedores que todavía le enviaban cartas de vez en cuando. Después de que Shikamaru, el líder del equipo, informara sobre el éxito de la misión, Tsunade se dirigió a todos ellos correctamente, dando su discurso normal de felicitación y entregando a cada uno de ellos una nota para retirar los cheques de pago de la misión. Naruto, por supuesto, recibió una nota porque logró matar a los ninja desaparecidos de Kumo. Después de que el grupo fue despedido, Shikamaru e Ino se despidieron del ocaje y abandonaron la oficina, pero Naruto permaneció en la oficina, ya que pidió hablar con el ocaje sobre su novia. Ocaje-sama, ¿sabe si Anko-chan había regresado de su misión? Esperaba buscarla, pero primero quería ver si llegaba, preguntó Naruto a lo que Tsunade asintió, antes de decir que él la amante de las serpientes regresó de su misión, diciendo que podría encontrarla en el hospital, ya que le pidieron que se ocupara de un caso de veneno severo. Naruto reconoció la información y se despidió del ocaje, antes de cerrar la puerta. Tsunade, sin embargo, no pudo evitar notar una nueva espada atada a la espalda de Naruto en la misma posición que su katana, en paralelo entre sí. Un, supongo que adquirió una nueva espada del cliente, espera, las espadas del hombre son ridículamente caras, ¿cómo puedes pagarlas, Naruto? Tengo que hablar con él para que me preste algo de dinero. El salario del ocaje no cubre tanto mis deudas como mis preciosas botellas de sake. De regreso a Naruto, ya salió de la torre del ocaje hacia el hospital donde se encontraría con su novia. Debido a la misión de Anko, terminó perdiendo sus exámenes Hounin que sucedieron hace un tiempo, por lo que era justo decir que Naruto extrañaba a su amante. No pasó mucho tiempo para que el rubio llegara a las instalaciones del hospital de Konoha y entrara directamente. Una vez frente al escritorio de la recepcionista, Naruto le preguntó a la mujer que estaba detrás del mostrador si podía ser tan amable de decirle la habitación donde Mitarash y Anko estaba en ese momento. Naruto se sintió un poco incómodo poco después cuando vio que la dama lo estaba agarrando de la cabeza a los pies. Además, el rubor en su rostro era un claro indicio. Al final, sin embargo, logró darle la información a Naruto y el rubio le agradeció antes de dirigirse a la habitación designada. Naruto tuvo que admitir que nunca encontró su camino por el hospital. Solo hubo un puñado de situaciones en las que fue necesario que un médico lo curara y la mayoría de ellas sucedieron hace mucho tiempo. Hoy en día, cuando Naruto sufrió algunas heridas menores, el zorro que tenía dentro lo sanó instantáneamente. Un par de minutos después, llamó a la puerta donde se suponía que estaba Anko, antes de entrar solo para encontrar a una enfermera escribiendo algo en una pizarra y un shinobi descansando en la cama. Disculpe, ¿pero sabe dónde puedo encontrar a Mitarash y Anko? La recepcionista dijo que estaba en esta habitación ayudando con una extracción de veneno severo. Preguntó Naruto, ganándose la atención de la enfermera quien asintió. Anko-san acaba de terminar el procedimiento y se fue. Creo que probablemente esté almorzando ya que su estómago era bastante persuasivo. Dijo la enfermera asistente a la que Naruto reconoció la información y agradeció a la mujer antes de cerrar la puerta. Pensando por un tiempo, Anko podría estar en el lugar de Dango o en su campo de entrenamiento favorito, el Bosque de la Muerte. Demonios, Naruto no se sorprendería si Anko recogiera algunos palitos de Dango y los llevara al área 44 para comer allí. El Dango Place no estaba lejos del hospital, por lo que Naruto podía pasar y ver si ella estaba allí o no. Después de llegar, el dueño barra mesero barra cocinero le dijo que se había ido hace un par de minutos con su pedido de palitos para comer. Naruto suspiró sabiendo que de hecho estaba comiendo palitos de Dango dentro del Bosque de la Muerte. No pasó mucho tiempo antes de que Naruto llegara a la puerta con la señal de precaución al entrar. Sin embargo, lo que el letrero no decía era que quien entrara a este lugar, conocería a la infame serpiente Mistres Mitarashi Anko y, para algunos, era más aterradora que cualquier criatura que estuviera dentro de este bosque abandonado por Dios. Una vez que saltó la puerta y entró en el bosque, comenzó a enfocar sus sentidos con la esperanza de obtener la firma del chakra de Anko. Este lugar resultó ser seleccionado para los exámenes de Chunin simplemente porque en el interior, hay varias presencias de chakras que pertenecen a las criaturas que acechan dentro de estos bosques. Sin embargo, aunque la presencia de Anko era más fuerte, los animales tenían la misma capacidad de chakra en el nivel de un estudiante de la academia, por lo que era fácil no tomarlos en consideración. Siguiendo la firma del chakra de Anko, ya se estaba imaginando lo que le diría. Por un lado, todavía debían celebrar su ascenso a Chunin, para que pudiera comenzar allí. Eh, solo ella pensaría en relajarse en un lugar como este. Los animales aquí no poseen mucho chakra, pero su intención de matarse parece a la de un Chunin. La firma del chakra de Anko terminó aquí, así que la única posibilidad detrás de esto es, que ella sepa que alguien viene y se fue a esconder, o peor, ella sabe que estoy aquí y decide jugarme una pequeña broma, no es que funcione, por supuesto. Pero aún, Naruto no tuvo que esperar mucho más, cuando escuchó un par de kunais volando hacia su espalda e instantáneamente volteó su cuerpo, desenvainó sus dos espadas y rompió todos los kunais. Inmediatamente pasando al modo misión, Naruto se preparó para lo peor cuando vio a la mujer de sus sueños parada en un árbol frente a él mientras sonreía burlonamente al rubio. En segundos, ella estaba justo frente a él, antes de abrazar al rubio y darle un profundo beso en los labios. Naruto se sorprendió un poco, pero aceptó el beso cuando las lenguas se volvieron para compartir contacto. Cuando terminó el beso, Naruto y Anko se miraron a los ojos por un rato, antes de sonreír el uno al otro. Te extrañé Naruto-kun, dijo Anko a lo que Naruto asintió. Yo también te extrañé Anko-chan, tuviste que irte en esa misión tuya y nunca tuve la oportunidad de hablar contigo antes de que te fueras. Confío en que todo salió bien, entonces, ¿desde que regresaste a casa? Preguntó Naruto a lo que Anko asintió con la cabeza, pero por dentro estaba alborotada. Naruto creía que su razón para irse se debía a una misión emitida por el okage, pero la verdad del asunto era que ella fue quien pidió ir al encuentro del maldito pervertido para encontrar una cura para el sello maldito. Tendría que decírselo y esperar a escuchar lo que él diría, está bien. En realidad, Naruto, mi misión como tú lo llamaste no era una misión oficial. Lamento haberme ido sin ver tus exámenes de Hounin, pero esto era algo que tenía que hacer. Fui de viaje para encontrar a Hiraiya-sama para encontrar una manera de quitar el sello maldito, habló Anko, antes de ver el rostro de Naruto fruncir el ceño con consternación, pero decidió no decir nada y le ordenó que continuara. Tenía miedo de que el sello maldito arruinara mi felicidad contigo y quería deshacerme de él primero. Sé que fue lo incorrecto y lamento haberlo hecho, pero tenía que hacerlo. Dijo Anko, esperando que Naruto no le lanzara un ataque. Sin embargo, Naruto era demasiado genial con todo este calvario y temía lo peor. Anko-chan, no hay problema, sé que el sello maldito es un tema delicado para ti. Solo desearía que me lo hubieras hecho saber antes de que te fueras, lo hubiera entendido completamente, dijo Naruto, mientras le sonreía. Lo que resultó en que Anko relajara un poco sus hombros ya que el peso había desaparecido. Recordó tanto a Hiraiya como a Tsunade, diciendo que el rubio no se enojaría con ella por hacer tal cosa y explicó que no quería que perdiera la concentración en los exámenes de Hounin. Por supuesto, Naruto objetó, diciendo que no importaría si pasaba o no, siempre que Anko estuviera bien. No hace falta decir que Anko se sintió abrumada por el amor dentro de su corazón mientras abrazaba a Naruto por un tiempo. Después de eso, vio el chaleco y decidió comentarlo. Bueno, mi querido Naruto-kun, te las arreglaste para ser ascendido a Hounin, felicidades, el chaleco te quedó muy bien, dijo Anko a lo que Naruto sonrió y se volvió para explicarle a la chica sobre la prueba. Si, me las arreglé para pasar, aunque mi prueba de futón no fue tan buena como las demás. Entonces, Anko-chan, sé que acabas de almorzar, pero estoy realmente hambriento, ¿te importaría acompañarme a un ramen? Preguntó Naruto. Anko sonrió y asintió de inmediato, antes de que ambos desaparecieran a través de Shunshin. En casa de Ichiraku. Después de hacer las órdenes de Naruto y ver al anciano Teuchi preparando los fideos, Naruto se dispuso a explicarle su misión a Anko. Contó sobre la recompensa que recibió de la recuperación de Sasuke y cómo logró adquirir el ninjato en su espalda con dicho dinero. Anko no estaba realmente fascinada por las espadas, pero siendo Hounin durante algún tiempo, conocía al falsificador de dicha espada y también conocía la fama del hombre. Ella pidió ver la espada antes de que Naruto asintiera y la sacara de la funda. Mientras lo sostenía, Anko pudo sentir las manos del hombre detrás de la pieza de metal. La espada estaba bien equilibrada y era liviana, por lo que no disminuía la velocidad del ninja mientras la usaba. Una vez que llegaron los fideos, Naruto comenzó a comer mientras miraba a Anko, quien estaba inspeccionando su ninjato. Viendo que tengo al menos un par de días libres, planeo entrenar algunos movimientos nuevos ahora que mi Kenjutsu es diferente. Pelear con dos espadas ahora tengo que adaptarme a depender de una segunda fuente de ataque y defensa, dijo Naruto, ganándose un asentimiento de Anko quien, luego, devolvió el ninjato de Naruto directamente a la funda, antes de sonreír ante el impulso interminable de su novio por volverse más fuerte. Acabas de regresar de tu misión y estás listo para volver a entrenar, ¿no estás cansado? Preguntó Anko, aunque sabía que su novio era un fanático de la resistencia, por lo que no se sorprendió cuando dijo que no con la cabeza. Naruto, sin embargo, se volvió para pensar un poco, después, antes de mirarla. Sin embargo, estaba pensando en una ducha larga y agradable. ¿Quieres unirte? Preguntó Naruto con una sonrisa inocente que resultó ser seguida por la tortuosa de Anko. ¿Incluso tienes que preguntar? Bromeó Anko, antes de que pagaran la cuenta y salieran del lugar rumbo a su departamento. Dentro del apartamento de Naruto, el agua que salía de la ducha estaba tibia y estaba quitando los residuos de las peleas durante tanto tiempo. Sin embargo, Naruto no estaba pensando en esto en absoluto. Pero, ¿quién podría culparlo después de todo? Actualmente, estaba encerrado en un beso apasionado con Anko mientras ambos se abrazaban. A pesar de que ninguno de los dos hizo nada demasiado excitante, ambos ya estaban sintiendo sus hormonas activando, lo que significaba que ambos lo querían y lo querían mucho. De repente, la mano derecha de Naruto comenzó a acariciar la espalda de Anko lentamente mientras la otra jugaba un poco con su cuello, enviando así las señales correctas para la dueña de las serpientes. Casi al mismo tiempo, Naruto rompió el verso y comenzó a chupar los labios de Anko mientras susurraba palabras de placer a la mujer que a su vez no podía hacer nada más que ser manipulada por el rubio. Anko lo encontró irónico pero excitante al mismo tiempo. Desde que podía recordar, ella siempre sería la que tenía el control de la situación y aquellos que intentaron cualquier cosa en contra de esta idea terminaron en el hospital por envenenamiento o pérdida de sangre. Naruto, sin embargo, tomó la delantera y logró cambiar los botones necesarios para hacerla completamente a su voluntad. Se sintió excitada porque consideraba a Naruto como uno de los Hounin más fuertes de Konoha y tenerlo atrayéndola hasta lo más profundo de su ser era estimulante por decirlo menos. Usando sus manos, podía sentir los músculos rasgados de Naruto, lo que demostraba lo duro que se entrenaba para adquirirlos. También pudo sentir algunas cicatrices profundas que, aunque el zorro dentro de él curó la herida, estaba allí como un recordatorio de las batallas que enfrentó y regresó victorioso. ¿Me extrañaste, Anko-chan? Susurró Naruto, justo antes de continuar lamiendo el cuello de la niña y usando sus brazos para acercarlos más para que Anko sintiera el miembro de Naruto tocando su muslo. No tienes idea de cuánto, Narukun. Después de que la pareja salió de la ducha, ambos miraron por la ventana de Naruto solo para ver que el sol ya comenzaba a descender. Ambos perdieron la noción del tiempo por el arte de hacer el amor y tuvieron la decencia de sonreír al darse cuenta. Bueno Anko-chan, parece que es casi la hora de cenar, ¿a dónde quieres ir? Preguntó Naruto, antes de ver a Anko colocando su dedo en contacto con su barbilla por un rato como si pensara. Ese bar de sushi al que fuimos hace un par de semanas parece bonito, ¿qué te parece? Preguntó Anko a lo que Naruto accedió y se vistió. En todo el pueblo. En poco tiempo, tanto Naruto como Anko ya estaban afuera dirigiéndose hacia el lugar de sushi cerca de la torre del ocaje. En ese momento, el sol ya se había puesto y era de noche en Konoha. Las luces comenzaron a aparecer por toda la ciudad y comenzó la vida nocturna. Los niños ya estarían contando el tiempo para irse a dormir y los mayores de edad llenarían los bares y restaurantes del pueblo. Tanto Naruto como Anko eligen no usar su ropa de shinobi, pero ambos tenían un arma escondida en algún lugar. El ninjato de Naruto estaba escondido en su cintura, casi imperceptible y Anko había escondido una funda de kunai dentro de su kimono azul oscuro. A simple vista, eran una simple pareja de Konoha, pero para aquellos con entrenamiento shinobi, eran más adecuados como un par de asesinos, solo esperando que alguien atacara a uno de ellos. Después de entrar al lugar, Naruto y Anko saludaron al dueño de la barra de sushi que preparaba los platos de la noche para los futuros clientes. El hombre llamado Juno Sakamoto saludó a la pareja y escogió un par de menús antes de dirigirlos a cualquiera de las mesas vacías que pronto terminarían, ya que el lugar estaría lleno en minutos. Saludos jóvenes, ¿qué vamos a comer hoy? Preguntó Juno, antes de ver a Naruto y Anko echar un vistazo al menú por un rato. Compartiremos el combo especial no dos y una botella de sake, gracias Juno, dijo Naruto, ganándose un feliz asentimiento del dueño que escribió la orden y regresó a donde estaba antes de tomar una botella de sake y dos platillos para servir a los novios. Justo cuando servía la botella, sus tres asistentes entraron y saludaron al jefe, antes de ponerse sus uniformes y permanecer en sus respectivas posiciones, esperando que la pareja hiciera un pedido o que llegaran nuevas personas. Como todas las noches, en minutos, el lugar se llenó de gente comiendo sushi. Naruto y Anko estaban felizmente hablando y bromeando sobre su broma a Ino que involucraba clones de sombras y el jutsu de transferencia mental de Yamanaka cuando un grupo de Shinobi entró al lugar. Pero no cualquier grupo, el equipo Asuma y el equipo Kurenai junto con su sensei Hounin entraron al lugar e inmediatamente vieron a Naruto y Anko allí teniendo lo que parecía ser una conversación muy divertida si Anko tratando de contener la risa de su estómago era una indicación. Asuma y Kurenai sonrieron al ver a los dos e inmediatamente fueron a saludarlos. Sin embargo, Chunin y Shikamaru se conformaron con una mesa diferente. Iban a llamar a Naruto para que se sentara en su mesa, pero como estaba con su novia, simplemente se calmaron. Aparte de Shikamaru y Shino, todos miraban a Naruto desde una perspectiva diferente. Estaba sentado en la mesa de Hounin y estaba hablando con Anko, Kurenai y Asuma como si fuera de su generación, en lugar de los nueve novatos. En menos de un año, Naruto logró superar a todos sus compañeros y convertirse en un Hounin de pleno derecho, en lugar de solo Tokubetsu Hounin. Shikamaru sabía de qué se trataba todo esto, pero no pensó mucho en ello, en primer lugar porque era demasiado problemático y en segundo lugar porque el rubio logró cambiar sus costumbres y convertirse en un excelente Shinobi. Shino llegó a la misma conclusión sobre el rubio y creyó que los pensamientos de todos estaban equivocados. Por supuesto, la razón detrás de la preocupación del grupo era que el Naruto Uzumaki que una vez conocieron ya no existía. También, ajeno al resto de los pensamientos del novato nueve sobre él, Naruto habló de muchas cosas con Anko, así como con Asuma y Kurenai, desde sus exámenes de Hounin y su misión hacia Lightning Country hasta escuchar a Kurenai quejarse de que Asuma no dejaría de fumar incluso si su vida dependía de ello. A este último comentario, Asuma replicó diciendo que el cigarrillo no sería el que lo mataría, a lo que Naruto no pudo evitar estar de acuerdo en silencio, ya que el Sandaime Okage fumó esas pipas suyas y terminó siendo asesinado al luchar contra Orochimaru. Pero Kurenai no quiso escucharlo, especialmente porque esa fue la única respuesta que el Shinobi Barbudo alguna vez dio, considerando su hábito de fumar. Kurenai suspiró consternado, después y decidió concentrar un poco de energía en conocer un poco más sobre Naruto, después de todo no era conocía algunos aspectos de la vida de Naruto. El Kyuubi estando dentro de él y creciendo sobreviviendo al odio y el dolor de aquellos que perdieron a sus seres queridos por culpa del zorro, eran algunos de los aspectos que conocía de la vida de Naruto. Sin embargo, todavía tenía que encontrar algo tan positivo en la vida de Naruto. Entonces, Naruto, ¿escuché que adquiriste una nueva espada de tu misión hacia Lightning Country? Simplemente no podía imaginarte siendo un especialista en Kenjutsu, preguntó Kurenai, ganándose una risita de Naruto quien recordó a Shikamaru haciendo la misma pregunta. Sé que suena extraño, pero nunca tuve la intención de ser un especialista en Kenjutsu. De hecho, ni siquiera consideré el uso de la espada como algo útil, al principio, explicó Naruto, ganándose la atención del resto de la mesa como él continuó. Cuando me entrené con Kakashi-sensei para los exámenes de Chou-nin, él me enseñó el arte de Toton-minjutsu y pidió ayuda a un viejo amigo suyo de las operaciones clandestinas de Anbu para que me enseñara el arte del Kenjutsu. Acepté a aprender el arte y un rato después, aquí estoy luchando no con una sino con dos espadas al mismo tiempo. Para ser un especialista en Kenjutsu, uno debe usar el arma como si fuera una extensión de su cuerpo, pero usando dos armas tengo que extender ese concepto también. Tengo la intención de superar este obstáculo mañana cuando entrene. Yo, también, recibí un pergamino que contiene un estilo que usa dos espadas, así que esta noche podré leerlo y memorizar las posturas. Respondiendo a tu pregunta Kurenai-san, miro mis espadas y me pregunto por qué no consideré probar este arte antes, dijo Naruto, ganándose una sonrisa de Asuma, cuya situación es un poco similar debido a sus cuchillos de trinchera. Después de eso, el grupo estaba listo para pagar la cuenta y cada uno se despidió con la promesa de volver a encontrarse en el futuro. Naruto y Anko fueron al apartamento de la niña para dormir juntos, ya que antes no podían hacerlo. Al día siguiente, después de despertarse, Naruto fue a un campo de entrenamiento vacío que estaba ubicado cerca de la casa de Anko. Anko dijo que se suponía que debía reunirse con Ibiki para ayudarlo en algunos interrogatorios, por lo que Naruto era libre de hacer su parte de entrenamiento, tanto en Kenjutsu como en Ninjutsu. Primero, sin embargo, fue Kenjutsu ya que acababa de recibir la nueva espada y nunca la había usado antes. Anoche, pudo leer el pergamino con el swing Kenryu y logré memorizar bastantes posiciones. Lo cierto era que el estilo era complementario que consistía en agregar una segunda espada al estilo de una espada ya existente. Según el pergamino, había dos pilares del estilo, ofensivo y defensivo. El lado ofensivo implicó agregar un segundo ataque justo después de un fuerte primer ataque de la katana. Este ataque puede variar desde todas las direcciones dependiendo de que el lado esté abierto para usar. Además, la secuencia de ataque cruzado cuando el ninja comienza con la espada ancha, antes de cortarlos al mismo tiempo, hacer un ataque cruzado al enemigo, seguido de regresar a la misma postura, cortando las espadas en diferentes direcciones. Las posturas defensivas no fueron difíciles ya que el único estilo prefiere la ofensiva en lugar de la defensiva. Naruto aprendió algunos movimientos defensivos que se pueden vincular con una ofensiva, usando dos espadas. La katana sostendría los ataques fuertes mientras el ninjato ataca y el ninjato sostendría los ataques rápidos mientras la katana ataca. El estilo era fácil pero eficiente, se preguntó Naruto mientras repasaba los katas tal como lo indicaba el pergamino. Por lo que uno por uno de los oponentes imaginarios de Naruto se volverían inútiles para las habilidades de las dos espadas. Después de una hora de movimientos fluidos, Naruto se dio cuenta de que no iría más lejos en su entrenamiento sin al menos tener un compañero de entrenamiento con él. Sonriendo, el rubio se cortó el pulgar e hizo los sellos de mano para el cuchillo Senohutsu, técnica de invocación. Después de golpear sus manos contra el suelo, aparecieron las habituales cadenas de tinta negra, seguidas de una niebla blanca. En segundos, Gamabuki se quedó allí con todas sus fuerzas, mientras sonreía ampliamente. El sapo sabía lo difícil que es luchar contra Naruto y lo estaba esperando todo este tiempo. Me alegro de que me hayas convocado, Naruto. En realidad me preguntaba si te acobardarías al enfrentarte a mí en la batalla. Preguntó el sapo a lo que Naruto sonrió y respondió de la misma manera. No te hagas ilusiones, Gamabuki, la última vez que peleamos fue un empate, pero ahora no quiero resolver las diferencias aquí. Habrá otras oportunidades, estoy seguro. Lo que quería, sin embargo, era para ti para ayudarme a ganar experiencia en la lucha con dos espadas al mismo tiempo, dijo Naruto, ganando un asentimiento seguido por un sirvido del sapo que vio la nueva espada en la espalda de Naruto. Definitivamente el trabajo de un maestro es esta espada. Claro, entonces, te ayudaré. Pelear con dos espadas puede ser muy confuso a veces, pero obtendrás la mano en poco tiempo, explicó Gamabuki mientras tomaba su espada gemelas de las respectivas fundas y cayeron en una posición ansiosa por golpear a Naruto. Naruto sonrió al ver esto y adoptó el estilo Swinkenryu que consistía en abrir un poco las piernas y colocar la katana cerca de la altura de los hombros y el ninjato debajo de la cintura. De esta manera, el ninjato podría cubrir todo el cuerpo mientras que la katana usará la fuerza acumulada desde arriba y aumentará el poder del golpe. Sin embargo, después de caer en las respectivas posturas, ambos oponentes se volvieron hacia el otro durante un rato. El primer ataque siempre fue crítico y un movimiento fallido terminaría en derrota. Por lo general, Naruto comenzaría con el ataque de Ayate, ya que la ilusión le permite al atacante atacar sin necesidad de preocuparse por dejar la guardia abierta, pero Naruto no sabía si la técnica funcionaría ahora que tiene dos espadas. El sapo, sin embargo, se dispuso a atacar primero, sin embargo, dado que el ataque se acercaba a la katana de Naruto, el rubio simplemente colocó la gran espada para detener el ataque, antes de usar su ninjato para atacar a Gamabuki con un ataque horizontal. El sapo usó su otra espada para bloquear, antes de levantar ambas espadas en el aire antes de descender con una especie de ataque paralelo. Naruto, al ver esto, levantó ambas espadas y formó una defensa en forma de X sin embargo, ese resultó no ser el mejor movimiento ya que dejó todo su cuerpo expuesto, lo que resultó en una fuerte patada en el pecho, enviando al rubio a volar. Usando el impulso, Naruto giró su cuerpo para caer de manera segura al suelo e inmediatamente cargó a Gamabuki con una secuencia de ataque usando ambas espadas. El sapo fue tomado por sorpresa y estaba tratando de hacer frente a la rápida y fuerte serie de cortes de Naruto. El rubio logró ver, por un segundo, una abertura y conectó una patada en reversa directo a las costillas de Gamabuki, antes de ver al sapo doblar de dolor. Naruto sonrió y solo colocó sus dos espadas a ambos lados del cuello del sapo, antes de preguntar si el sapo cedería. Gamabuki no tenía elección, así que solo asintió con la cabeza y sonrió al rubio que se estaba volviendo digno de ser un rival para crecer en habilidades. Bien hecho Naruto, me iré ahora, pero entrenaré más duro para vencerte en el futuro. Llámame una vez más si necesitas algo, está bien, dijo el sapo al que Naruto sonrió, antes de desaparecer en un bocanada de humo. Después de que Gamabuki desapareció, Naruto escuchó el sonido de aplausos acercándose y se giró para ver al recién llegado, que no era otro que Aoi con el chaleco Hounin. Estaba viendo la pelea allí Naruto. No sabía que adquiriste otra espada, realmente te queda bien. Lograste incorporarla muy bien a tu estilo, dijo Aoi a lo que Naruto agradeció el gesto y preguntó cómo se sentía al sea un Hounin sensei, antes de ver sonreír al anciano, pero de una manera cariñosa. No creí que pudiera enseñar al joven genin al principio, pero estos niños crecen contigo. Están aprendiendo muy rápido y ya estoy pensando en darles su primera misión clasificada. C su entrenamiento va bien, pero yo todavía estoy atado a las reglas de esta aldea sobre lo que puedo enseñar a estos niños. Ya quería darles manipulación elemental, pero el Okage lo prohíbe, diciendo que Konoha no es como Iwa. Aparte de eso, sin embargo, sus habilidades están bien como lo es. ¿Qué hay de usted y la manipulación del hierro? ¿Hacer alguna mejora? Preguntó Aoi, antes de ver a Naruto a sentir en negativo con la cabeza. Admito que no me concentré mucho en eso, pero eso se debe a algunas misiones aquí y allá. He estado pensando en una segunda técnica para usar la manipulación de hierro, dijo Naruto a lo que Aoi se interesó y preguntó. ¿Sería el Doton Doryugan, Air Release, Mud Dragon Projectile Jutsu, pero en su lugar se llamaría Doton Tetsuryugan, Air Release, Iron Dragon Projectile Jutsu. En lugar de lanzar bolas de barro al oponente, estaría hecho de hierro. Por supuesto, eso es pura teoría. La idea de colocar al dragón para lanzar bolas de hierro al oponente es nueva, por lo que se tendrán en cuenta muchas variables, explicó Naruto antes de mirar a Aoi que estaba cruzando los brazos mientras mostraba una mirada divertida en su rostro por razones que no eran del conocimiento de Naruto. Para ti tal vez una teoría, ya que no sabes mucho sobre esta forma de manipulación, pero para mí es una técnica conocida que por casualidad cree no hace mucho. Lo que me sorprende, sin embargo, es tu creatividad hacia Jutsus. Para la técnica, no es tan difícil como parece. El secreto es mezclar los sellos manuales necesarios para dos técnicas terrestres. Una Doryugan y otra llamada Doton Doryugan, Air Release, Mausoleum Air Dumpling Jutsu. Esta última técnica se usa para dar forma a la tierra en esferas perfectas y lanzarlas al enemigo. Además, debes moldear chakra tipo hierro junto con la nueva secuencia de sellos de mano y el dragón de hierro aparecerá y lanzará bolas de hierro contra el enemigo, ¿crees que es duro? Preguntó Aoi. La forma en que lo dices hace que parezca fácil, dijo Naruto mientras se preguntaba sobre la idea de Aoi, para diversión del viejo Hounin. Bueno, eso es porque es fácil. Te apuesto lo que sea a que completarás la técnica en tres intentos, considerando que haces exactamente lo que te digo, adivinó Aoi, ganándose una risita de Naruto quien decidió ir con idea y comience a memorizar el nuevo juego de sellos manuales. Después de obtener la secuencia, Naruto hizo un poco de espacio mientras comenzaba a sellar las manos mientras que al mismo tiempo moldeaba el chakra. Sin embargo, cuando estaba a punto de terminar la técnica, Aoi le gritó que golpeara el suelo con ambas manos, ya que todas las técnicas de hierro requieren un contacto directo con el suelo. Naruto maldijo al hombre por interrumpirlo en medio de la técnica y comenzó de nuevo con el sello de primera mano. Para cuando terminó la técnica, ese sonido peculiar que se emite justo después del último sello de la mano se pudo escuchar antes de que Naruto golpeara sus manos contra el suelo con fuerza. Para su asombro, justo frente a él, el suelo comenzó a crecer hasta que tomó la forma de la cabeza de un dragón de hierro. El único problema fue que Naruto soltó sus manos del suelo, deteniendo así el contacto y, en consecuencia, Aoi, sin embargo, parecía haber previsto este error mientras sonreía y no decía nada más que este fue el primer intento. Ocurrió con la primera técnica de hierro y ahora sucedió de nuevo, Naruto siempre olvidaría que no puede levantar las manos del suelo a menos que el ataque sea completo. Naruto, por su parte, agradeció que el hombre no dijera nada y lo intentó una vez más. Él conocía muy bien la necesidad de mantener un flujo constante de chakra a través del contacto con el suelo, a pesar de que sentía el deseo inconsciente de levantar las manos del suelo. Atravesando los sellos una vez más, Naruto golpeó sus manos en el suelo antes de ver al dragón de hierro frente a él abriendo repentinamente la boca y expulsando bolas de hierro. Aoi vio esto y apoyó las manos en los hombros de Naruto. Fue una pena que no apostamos nada específico, Naruto. Bueno, al final acerté, completaste la técnica con dos intentos, concluyó Aoi ganando un asentimiento de Naruto quien se quedó ahí mirando su nueva técnica. Creo que vendré a ti cuando tenga otra teoría para probar, dijo Naruto, ganándose una risita de Aoi quien, entonces, le dijo a Naruto que se suponía que debía encontrarse con su equipo en una nueva misión. Por la noche. Era cerca de la media noche en Konoha y los únicos despiertos eran los ninjas de patrulla y los que disfrutan de la vida nocturna. La aldea en sí estaba oscura, ya que la mayoría de las luces estaban apagadas, por lo que no fue un gran problema para Kabuto y sus matones infiltrarse en la aldea. El shinobi del sonido no encontró resistencia en sus viajes, ya que Kabuto conocía las afueras de la aldea y los patrones de patrulla. En este momento, el grupo estaba a un par de millas de su objetivo, que era la prisión de Anbu. Esperando un poco para comprender las patrullas dentro de la aldea, el grupo procedió con la mayor precaución para llegar al cuartel general de Anbu. En minutos, Kabuto y compañía. Llegó al edificio y vio a cuatro miembros de Anbu apostados fuera del edificio, haciendo guardia. Kabuto sonrió al escuchar sus quejas por tener que hacer esto en sus primeras asignaciones y concluyó que eran miembros jóvenes que estaban siendo evaluados. Sería más fácil colarse dentro de lo que pensaba. Kabuto, entonces, retrocedió un poco, ocultando así su posición detrás de unos arbustos, mientras ordenaba a sus matones sacar a los miembros de Anbu y robar sus atuendos. Los miembros más jóvenes no tuvieron la oportunidad ya que sus cuellos se rompieron instantáneamente por los matones de Kabuto, antes de que se llevaran a los miembros muertos y se pusieran sus uniformes. Una vez dentro, Kabuto inició su trayectoria hacia el lugar hacia la prisión. Alguien se preguntaría sobre el nivel de conocimiento que poseía el segundo al mando de Orochimaru, ya que prácticamente conocía el camino mejor que los que residían aquí. Como estaban disfrazados de Anbu, incluso los miembros que pasaban no se molestaron en hacer una doble verificación y simplemente los saludaron. Después de un tiempo, llegaron a la celda de la cárcel de Uchiha Sasuke y se enfrentaron a los dos miembros de Anbu que custodiaban al niño. Kabuto se dirigió a ellos como un alivio por custodiar la prisión de Uchiha, solo que esta vez llamó la atención de los que custodiaban la prisión. Según Ibuki, tenían órdenes expresas de permanecer de guardia durante toda la noche, por lo que no podía ser correcto. Sin embargo, su ingenio rápido no lo salvó de ser masacrados por Kabuto ese bisturis de chakra rápido. El sonido de ellos cayendo al suelo alertó a Sasuke de un hecho. Sin embargo, cuando se volvió para mirar, dejó una sola jorroba a cambio de ver a Kabuto disfrazado. Bueno, hola Sasuke-kun, confío en que Konoha te trató bien estos días, no tienes ni un solo daño en tu cuerpo, dijo Kabuto mientras decodificaba el código destinado a abrir la cárcel. ¿Qué estás haciendo aquí Kabuto? Preguntó Sasuke, aunque la respuesta fue bastante clara. Eso no me sonó como un agradecimiento, Sasuke-kun, creo que deberías apreciar que te estamos rescatando, dijo Kabuto mientras el sonido de la puerta se abría y luego estaba adentro mirando a Luchia más como buscar los sellos de restricción y rastrear los sellos de cualquier tipo que pudieran poner en peligro su misión. Después de un poco de ayuda de una mujer de cabello negro, Kabuto logró encontrar un patrón más intrincado de sellos que se estaban usando, antes de concluir que era el trabajo de Hiraiya según las instrucciones de Orochimaru. La mujer, entonces, enfocó algo de chakra y logró interrumpir la cadena de sellos, liberando así a Sasuke tanto del sello de seguimiento como del sello de restricción de chakra. Sasuke se sorprendió al ver que el efecto del sello había desaparecido y miró a Kabuto solo para ver al hombre sonreír mientras sus lentes brillaban. Podrías agradecer a Karinaki por este trabajo, ella tiene la habilidad de sentir chakra y un conocimiento expansivo sobre Fuinjutsu. Ahora, podemos hablar más tarde una vez que estemos en la cueva de Orochimaru, dijo Kabuto, antes de que Sasuke sintiera. Dentro de su mente, sin embargo, había un tema completamente diferente. Recordó a Kakashi comparando sus acciones con el mismo hombre que Sasuke juró matar y lo enfermó al ser comparado con su hermano mayor. Pensó en Naruto y en su interminable curiosidad por obtener respuestas sobre el rubio. Sin embargo, si optaba por permanecer encerrado en una celda para siempre, no solo no alcanzaría su objetivo, sino que tampoco conocería a su máximo rival y sus secretos para hacerse más fuerte. Así que eligió una vez más escapar de la misma aldea que fue fundada por su propio clan hace mucho tiempo. En la oficina del Okage, Tsunade ya había terminado su trabajo del día. Como no tenía mucho que hacer, decidió beber un poco de su precioso sake y mirar la aldea que juró proteger como Okage. Sin embargo, por alguna razón desconocida, no estaba relajada. Había algo en el fondo de su cabeza que decía que algo no estaba mal, pero no podía ubicar este sentimiento. De repente, Yamato y Rikimaru, con sus trajes andu, entraron irrumpiendo, gritando que el Uchiha había escapado de su prisión. Informe, maldita sea, ¿cómo diablos se las arregló para escapar? Tenía sellos para evitar que usara chakra, así como sellos que alertarían a Jiraiya en caso de que escapara de la aldea, gritó Tsunade a lo que Yamato asintió. Me temo que tuvo ayuda, Tsunade-sama, hemos encontrado a cuatro de nuestros miembros jóvenes muertos fuera de la entrada del cuartel general de Anbu. Además, los dos oficiales asignados para proteger la prisión de Uchiha fueron asesinados por lo que parecía ser el uso de ninjutsu médico. Sus músculos fueron cortados desde adentro y solo un hombre podría intentar el nivel de control necesario para hacer algo como esto, explicó Yamato, ganándose un asentimiento de Tsunade, antes de gruñir el nombre de Kabuto, mientras apretaba los dientes con ira. Shizune, llama al consejo aquí ahora mismo y reúne los nombres que diré ahora mismo. Ataque Kakashi, Uzumaki Naruto y Sarutobi Asuma, inmediatamente, gritó Tsunade a lo que Shizune reconoció y corrió inmediatamente a buscarlos. Yamato y Rikimaru, ustedes también deben quedarse aquí, ordenó el ocaje ganando un asentimiento de los miembros de Anbu quienes a su vez estaban explicando más detalles de Kabuto y su equipo, ya que cuatro uniformes de Anbu fueron encontrados destrozados fuera de la aldea. Con Naruto. Naruto estaba dormido en su apartamento cuando sintió un sentimiento familiar cerca. Inmediatamente abriendo los ojos y tomando un kunai, encontró a Kakashi afuera de la ventana con una expresión no tan divertida en su rostro. Probablemente por estar despierto esta vez por la noche, se preguntó Naruto. Naruto, el ocaje nos está llamando a los dos de inmediato, vístete, dijo Kakashi a lo que Naruto asintió y volvió a su armario para recoger su chaleco Hounin y sus dos espadas, antes de salir del apartamento. Kakashi apareció junto a él y los dos desaparecieron hacia la oficina del ocaje. De vuelta en la oficina del ocaje. Después de llegar a la habitación, Naruto se sorprendió al ver a Yamato, Asuma y los consejeros allí junto con Tsunade. Me alegro de que pudieras unirte a nosotros Naruto, Kakashi. Esta es una situación de emergencia. Recibimos noticias de que Uchiha Sasuke logró escapar de Konoha hace un par de minutos. Dijo Tsunade, solo esperando que un arebato viniera específicamente del rubio frente a ella, de la misma manera que lo hicieron los miembros del consejo, pero para su sorpresa, no hubo una sola palabra proveniente de Naruto y eso asustó a Tsunade. Más que Orochimaru viniendo una vez más con todo el clan serpiente con él. Ella procedió a explicar exactamente lo que sucedió y la cantidad de miembros que Kabuto tiene con él. Después de informar lo sucedido, procedió a informar al grupo sobre la nueva misión. Esta es una misión de clasificaciones que comienza de inmediato. Ustedes cinco deben encontrar el grupo de Kabuto y recuperar el Uchiha. No podemos dejar que llegue a Orochimaru. Ordenó Tsunade, ganándose un asentimiento de los cinco. Naruto, aunque no podía irse sin preguntar algo primero. Tsunade-sama, con el debido respeto, Sasuke, a partir de ahora ya ha traicionado a Konoha dos veces. No creo que esto deba ser considerado una misión de rescate sino más bien una misión de asesinato. Dijo Naruto, antes de que uno de los consejeros respondiera por el ocaje. Uzumaki-san, ¿cómo te atreves a decir esas tonterías? El Uchiha doujutsu es vital para la prosperidad de nuestra aldea. Ha estado con nosotros desde la fundación de esta aldea. No podemos asesinarlo, gritó Omura, antes de ver a Naruto suspirar consternado. Con el debido respeto Omura-sama, esta es la segunda vez que colocamos nuestra fuerza ninja contra alguien cuya única dirección es matar a su hermano y todos sabemos que ni siquiera consideraría estar de nuestro lado. Que la primera vez, casi tres herederos del clan perdieron la vida tratando de recuperar el Uchiha. Ahora, los cinco tendríamos que restringir nuestras habilidades para solo incapacitar al enemigo, en lugar de poder eliminar una golosina a esta aldea. Prosperidad como usted mismo lo expresó. El enemigo no solo se conformará con incapacitarnos, así que comenzaríamos esto con una desventaja, dijo Naruto, antes de ver que los miembros del consejo no tenían argumentos para contrarrestar los de Naruto. Era cierto que la primera vez, Narashikamaru, Akimichi Chouhi y Nehiri Uga casi mueren en la batalla por tratar de rescatar a los Uchiha y todos ellos eran de los principales clanes y eran vitales para la prosperidad de la aldea. Sin embargo, en lugar de intentar razonar con el chico, los consejeros intentaron poner al Okage de su lado, diciéndole que le enseñara a Hounin algunos modales. Orden aquí, lo que digo va. Naruto, entiendo tus razones aquí, pero como Okage, debo hacerlo correcto. Trata de entender que si el Sharingan cae en las garras de Orochimaru una vez más, no habrá mucho tiempo antes. Tomará el cuerpo de Sasuke por él y, por lo tanto, ganará el Sharingan. La misión permanece como está, pero si resulta imposible alcanzar el objetivo principal, estoy emitiendo un objetivo secundario que es incapacitar al Sharingan, estás todos despedidos, ordenó Tsunade a lo que el grupo frente a ella asintió y desapareció a través de Shunshin. Después de irse, los consejeros intentaron razonar con el Okage sobre el objetivo secundario por temor a perder el Doujutsu para siempre, pero Tsunade se mantuvo firme en su posición. Consejeros, aunque esta aldea está interesada en mantener el Sharingan, no podemos permitir el paso libre de un traidor. Ambos vieron miradas similares en las caras de Hounin, todos estuvieron de acuerdo con Naruto en el momento en que abrió la boca. Además, incluso si el Sharingan está perdido para siempre, nos desharíamos de Orochimaru tratando de poner sus manos sobre el maldito Doujutsu, razón por la cual invadió Konoha en primer lugar. Ahora, descansaré un poco y les aconsejo a ambos que hagan lo mismo. Dijo Tsunade antes de que los consejeros se fueran sin decir una sola palabra en respuesta. Después de salir de la oficina de Tsunade, el equipo de rescate se fue inmediatamente hacia la dirección de Sasuke. Aunque diferente en todos los sentidos, todo el grupo tenía algo en común. Todos odiaban al clan Uchiha con pasión. Naruto y Kakashi eran diferentes porque pertenecían al mismo equipo que Sasuke y aunque a Naruto no le gustaba el tiempo que pasaba con su equipo, estaba en contra de darles la espalda y más aún, de dar la espalda a la aldea que juraron proteger. Ahora, aquí estaba un pensamiento que se le ocurrió a Naruto y recordaría preguntarle al traidor. Cuando un ninja recibe un Itayate, ese acto representa el juramento de proteger los mejores intereses de la aldea. Entonces, si un ninja acepta el Itayate, eso significa que le da a su palabra de honor a Lokage. Habiendo dicho eso, Kakashi estaba mirando a su ex alumno ahora compañero de batalla con la preocupación escrita en su rostro. Desde que Naruto cambió hace un año, a Kakashi le resultaba difícil leer al rubio a veces. A pesar de todo el conocimiento que tenía sobre el estudio de las facetas de las personas, Kakashi estaba teniendo problemas para averiguar que estaba pensando Naruto en ese momento. Si tuviera que considerar al viejo Naruto, estaría pensando más en términos de conseguir a Sasuke y hacerle darse cuenta del error de sus caminos, pero el nuevo Naruto no pensaría así. El Hounin de cabello plateado recordó las palabras de Naruto al recibir la misión y aunque Kakashi estuvo de acuerdo con el rubio, se preguntó que le había hecho pensar a Naruto en esos términos. Era demasiado cruel para que alguien como Naruto lo considerara y la verdadera que asustaba a Kakashi. Naruto era un comodín con habilidades que nadie siquiera comenzó a comprender. Para el líder Hounin de esta misión, esto fue tanto bueno como malo. Bien, ya que podía poner a Naruto contra casi cualquier persona mientras estaba seguro de que el rubio no pelearía en desventaja, sin embargo, Naruto bien podría estar resentido con Sasuke y dejar que sus emociones se interpusieran en el camino. Una cosa segura era que Kakashi simplemente no podía colocar a Naruto contra Sasuke y su decisión vino con razón. Esta misión requería un punto de vista profesional sin espacio para la emoción en absoluto y si Naruto pelear con Sasuke, las repercusiones podrían ser catastróficas. O si Naruto muestra la habilidad de un profesional, existe una alta posibilidad de que Sasuke ataque a Naruto con emoción, forzando así una mala situación. No pudo hacer esto. Equipo de reagrupamiento, quiero hablar de algo. Yamato, ¿cuál es su posición? Preguntó Kakashi a lo que Yamato puso una mano en el suelo. Están a un par de millas en Lin y a recta. Se detuvieron por el momento, pero deberíamos continuar tras ellos en breve, mi alcance solo puede llegar hasta cierto punto, dijo Yamato, ganándose un asentimiento de Kakashi. Hoy, serán solo unos pocos comentarios. Primero, sé que todos ustedes saben esto, pero es prudente repetirlo, no se enfrenten al enemigo a menos que establezcamos quién debe enfrentar a quién. Además, Naruto, te lo diré ahora mismo. Así que no hay lugar para la duda. ¿No serás tú quien enfrente a Sasuke, las razones por las que te dejaré averiguar, alguna pregunta? Preguntó Kakashi, antes de ver a Naruto posicionarse para hablar. Kakashi-sensei, estoy bien sin enfrentarme al traidor, no soportaría ver su cara ahora mismo. Pero ya Moakabuto dijo Naruto, ganándose una mirada interrogada del líder, antes de que Naruto explicara. Sin él, Orochimaru no tendrá su segundo al mando y Sasuke puede ser sometido fácilmente. Además, cuando logremos capturar a Sasuke una vez más o inhabilitar el Sharingan, estaremos seguros de que Orochimaru no podrá reparar eso, por lo tanto, ya no tendrá uso para Sasuke, explicó Naruto, sin dejar espacio para ningún tipo de contraargumento de Kakashi o del resto del equipo. Tomaré en consideración a Naruto. Tienes razón, Kabuto es un objetivo central en esta misión como lo es Sasuke. Decidiré cuando lleguemos, movámonos, dijo Kakashi, antes de desaparecer pronto siendo seguido por el resto del equipo. En el país de la lluvia, Rain Country recibió su nombre debido a la lluvia torrencial que atormentaría la tierra al menos una vez al día. Se construyeron miles y miles de tuberías para canalizar el agua de la lluvia para luego ser utilizada por la población. Otra característica peculiar de dicho país es que alberga a la organización más peligrosa jamás creada. Akatsuki se compone de nueve miembros en la actualidad, todos ellos al menos ninjas desaparecidos en el rango S responsables de los pecados capitales en sus respectivas aldeas de origen. Uchiha y Tachi Yoshikage Kisame son dos de los miembros conocidos de esta organización, aunque no son los más fuertes. La organización está dirigida por un hombre llamado Pine. Supuestamente, Pine tiene el Rinnegan, un doujutsu que se rumorea que apareció cuando el sabio de los seis caminos cruzó las naciones elementales y creó lo que hoy se llama Artes Ninja. Sin embargo, lo que pocos sabían era que Pine no era el líder supremo de la organización, siendo sometido a un miembro que usa una máscara naranja. Para los de Akatsuki, se refiere a Tobi como un miembro menor, ni siquiera digno del puesto. Goofi siempre haciendo bromas, se las arreglaba para enfurecer a casi todos los que se pueden burlar fácilmente como Kisame. Sin embargo, solo Pine y su camarada Conan conocen la verdadera identidad de Tobi, un Uchiha Madara. Madara era, junto con el heredero del clan Senju, cofundador de la aldea oculta en las hojas, pero después de una disputa entre él y Asirama Senju, ya no había señales de su existencia. Algunos dijeron que desapareció junto con Asirama, pero la verdad es que Madara escapó y estuvo suelto hasta que se convirtió en el líder oculto de esta organización. De hecho, tanto Pine como Tobi barra Madara ahora estaban discutiendo su estrategia con respecto a los Bijurus restantes Achibi y Kyuubi. Ambos estaban causando dificultades a la organización por dos razones diferentes. El Achibi era imposible de rastrear simplemente así. Durante meses, buscaron al demonio de 8 colas sin suerte. El Kyuubi, sin embargo, era más interesante. Les llegaron palabras de que Aoi unió sus fuerzas y entrar en esa aldea y enfrentarse a él y al Sanin Jiraiya era casi imposible al menos sin generar sospechas. Otro hecho interesante fue el propio Kyuubi Hinchuriki. Según el informe de Itachi, hace 3 o 4 años, este Naruto Uzumaki no era más que un mocoso, sin conocimiento sobre lo que se necesitaba para ser un ninja ni las habilidades que lo acompañaban. Sin embargo, desde el año pasado, Akatsuki tenía información del crecimiento de Naruto, incluso el hecho de que logró ser ascendido dos veces en menos de un año, siendo ahora Hounin. Conocían algunas de las hazañas de Naruto en todo el país e incluso su primera pelea con Uchiha Sasuke, que se convirtió en una victoria para el rubio. Si pudieran asumir su nivel en este momento, Naruto sería un oponente de nivel a alguna palabra sobre el Achibi. Preguntó Topi a lo que Pain asintió en negativo, diciendo que Zetsu no pudo encontrar nada. Ya lo intentamos en todas partes menos en Kumo. La razón es que ya capturamos al Nibi que era un Hounin de la nube. Dudamos que tengan otro Bijulu en su poder, informó Pain antes de ver a Madara pensar. Es posible que tengan el Achibi, envía a Kakuzu y Idan para que lo busquen de inmediato, ordenó Madara, ganando un asentimiento de Pain antes de preguntar por el otro Hinchuriki a lo que Madara respondió. Enfocaremos nuestro tiempo en capturar a los Achibi primero. Konoha se ha vuelto demasiado fuerte para que simplemente enviemos a dos de nuestros miembros. Envía a Zetsu a buscar más información sobre Uzumaki Naruto, dijo Madara a lo que Pain asintió y salió de la habitación. Con Anko, abriendo lentamente los ojos para adaptarse a la luz del sol que invadía la habitación, Anko estiró su brazo con una sonrisa en su rostro, sabiendo que sentiría el cuerpo de su amante descansando a su lado. Sin embargo, cuando ella no lo sintió, volteó su cuerpo inmediatamente preocupándose de que algo malo sucediera. Desde entonces, ella y Naruto comenzaron a dormir juntos, Anko se estaba acostumbrando tanto a su presencia que le resultaba difícil dormir si él no estaba allí. Cuando miró, notó que su lado de la cama estaba desordenado, por lo que tuvo que levantarse temprano para alguna misión. También notó una hoja de papel justo encima de la almohada de Naruto. Después de levantarlo, Anko se volvió para leerlo mientras se frotaba un poco los ojos. Anko-chan, Kakashi-sensei llegó temprano hoy convocándome para una misión de alto nivel. No conozco los detalles de la misión, ya que seremos informados una vez que llegue a la oficina del ocaje. Pase lo que pase, volveré a casa contigo, querida. Naruto. Después de leerlo, Anko sintió la necesidad de guardar la nota por su vida. Anko sabía perfectamente bien cuando los ninjas tenían que ser convocados de inmediato y sabía que cualquier misión a la que se enviara a Naruto, tenía el rango AOS se vistió rápidamente y fue a visitar a Kurenai, quien ya estaba acostumbrado a que llamaran a Asuma en medio de la noche para una misión de emergencia. En el camino, Anko no pudo evitar ver la ironía de su situación. Hubo ocasiones en las que fue enviada a tales misiones y no le importaría que sucediera algo, ya que no tenía a nadie preocupado por ella. Ahora, sin embargo, era su novio y su corazón estaba doliendo por la posibilidad de que Naruto resultara herido o incluso asesinado. No pasó mucho tiempo hasta que Anko llegó a la casa de Kurenai, antes de que ella tocara el timbre. Anko-chan, eso es raro, no pensaría que te levantarías tan pronto, dijo Kurenai, esperando que Anko diera un comentario sarcástico o desagradable, antes de ver la cara seria de Anko. Kurenai-chan, Naruto-kun fue enviado a una misión de emergencia y me preocupo por él. No sé lo que implica esta misión y no puedo evitar preocuparme. ¿Qué puedo hacer? Preguntó Anko, antes de ver a Kurenai llevándola al interior para tomar una taza de té. Asuma también fue enviado a esta misión de emergencia. Estaba despierto cuando lo convocaron y el miembro de Anbu le dijo lo que era. Sasuke Uchiha escapó una vez más y fue enviado a recuperar al pequeño traidor. Té, declaró Kurenai, antes de irse a la cocina, dejando a una furiosa Anko en el salón. Sabía que Naruto le dio una paliza a Sasuke Uchiha una vez, y luego supo por qué Tsunade lo llamó para unirse a la caza una vez más. Sin embargo, le enfureció cuántos problemas puede causar ese idiota a la aldea simplemente por existir. Estaba perdida en sus pensamientos mientras imaginaba lo que haría para torturarlo cuando Kurenai llegara con una taza de té. Sé que Kakashi también se fue con Naruto, ¿pero serán suficientes? Sasuke fue restringido por Fuinjutsu. Alguien lo ayudó a escapar, estoy seguro, dijo Anko, mientras aceptaba la taza de té a lo que Kurenai ya sintió. Escuché de alguien que irrumpió en el cuerpo de Anbu ayer y mató a un grupo de Junior Anbus. El único que estaría interesado en rescatar a Sasuke sería Orochimaru, así que es posible que sus secuaces Kabuto estén en esto de alguna manera, pensó Kurenai en voz alta, ganando un asentimiento de Anko quien también lo adivinó. La mujer de ojos Karmeshi miró a Anko y forzó una sonrisa tranquilizadora, mientras se preguntaba sobre el momento en que se imaginaría que Anko alguna vez necesitaría una en primer lugar. Estoy seguro de que tendrán éxito, Kakashi y Yasuma están con él y Naruto ya venció a Sasuke una vez, seguro que lo volverá a hacer, sonrió Kurenai, aunque no estaba tan seguro de lo que dijo, pero al menos estaba capaz de calmar a Anko, un poco. Sorprendentemente, funcionó cuando vio que Anko le devolvía la sonrisa. Supongo que tienes razón, entré en pánico por la vaga nota que me dejó, sonrió Anko, ganándose un asentimiento de Kurenai quien luego invitó a su amiga a desayunar. Con Naruto. Después de otro viaje, el grupo logró encontrar al grupo de Sasuke cerca del lugar donde Naruto y Sasuke ya pelearon dos veces. El grupo de Kakashi estaba observando al de Saun y tratando de medir sus habilidades. El portador de Sharingan estaba enfocando su Sharingan para sentir al menos algún nivel de chakra y, sorprendentemente, logró encontrar uno. El de cabello azul que parecía llevar un Zambatou familiar, estaba usando el chakra suitón a un nivel que Kakashi no creía posible. Para el ojo desconocido, el enemigo estaba parado allí sin hacer mucho, pero de alguna manera Kakashi podía sentir que se usaba una gran cantidad de chakra suitón. Cambiando su mirada hacia el próximo enemigo, pudo sentir que el hombre tenía un alto nivel de chakra. También Kakashi podía sentir una similitud con el chakra de Sasuke, lo que significaba que el grande tiene un sello maldito. Kabuto y Sasuke no eran noticias para Kakashi, así que cambió al último de su grupo que parecía ser una mujer, sin embargo Kakashi no pudo encontrar nada fuera de lo común con ella. Su chakra, aunque grande para una kunoichi, no estaba a la par con el de su grupo y no pudo detectar ninguna habilidad oculta proveniente de la chica. Cerrando su ojo Sharingan por ahora, Kakashi se volvió hacia el grupo detrás de él y dio órdenes. Está bien, su grupo es muy peligroso y cada miembro debe ser tomado en serio. Sasuke será mío y Rikimaru se encargará de Kabuto. Lo siento Naruto, pero debido a tu abundancia de chakra, estás mejor preparado para lucha contra su potencia de chakra, el tipo grande al lado de esa chica de allí. Yamato y Asuma tomarán al que tiene el Zanbatou en la espalda, ordenó Kakashi, ganando un asentimiento de los presentes. Kakashi, ¿qué puedes decirnos sobre nuestros oponentes? Preguntó Asuma, ganándose la atención de Kakashi. Tu oponente Asuma parece ser un especialista en Kenjutsu alineado con su Itonminjutsu. Yamato tuvo experiencia peleando con un espadachín de la niebla una vez, parece que tiene algún nivel de relación con ellos ya que esa espada es similar a la que usaba Momochi Zabuza. El oponente de Naruto es una potencia de chakra y su chakra está contaminado, probablemente causado por el sello maldito, aunque no estoy seguro de qué nivel. Yamato y Asuma, la razón por la que los estoy colocando a los dos juntos contra un enemigo es la chica. Sharingan no detecta ninguna amenaza proveniente de ella, pero no me arriesgaré. Mientras uno trata con el usuario de su Iton, el otro cubrirá y cuidará a la chica en caso de que ataque, entendido, ordenó Kakashi, antes de que todos asintieran y avanzaran. Segundos después, el grupo de Konoha llegó justo frente a sus oponentes, antes de ver a Kabuto sonreír. Ya era hora de que aparecieran todos. Estaba pensando que estarían escondidos allí todo el día, dijo Kabuto, pero nadie pensó en responder, ya que sabían que el enemigo sabía de su presencia, ya que Kakashi estaba usando el Sharingan. Siendo el líder del equipo, Kakashi se volvió hacia Sasuke y razonó con él para que regresara. Uchiha Sasuke, vinimos aquí para rescatarte, ven de buena gana y tu sentencia será reducida, dijo Kakashi, ganándose un bufido del Uchiha. No me molestaría en hacer esto Kakashi, soy muy consciente de lo que hice y de las consecuencias, dijo Sasuke, antes de volver su mirada hacia el rubio detrás de Kakashi. Hoy Naruto, parece que nos enfrentaremos una vez más, bueno, esta vez no subestimaré tus habilidades. Además, no pruebes el elemento sorpresa conmigo, ya que sé que no solo conozco a Futon, se burló Sasuke. No pensé que no llegarías a esa conclusión por ti mismo, Sasuke. No te preocupes por enfrentarme, sin embargo, no tiene sentido golpear a alguien dos veces, dijo Naruto, sonriendo ante el rostro de pura ira proveniente de el Uchiha, al ser una vez ridiculizado por el rubio. Sasuke no lo pensó dos veces antes de atacar al rubio, pero no tomó en cuenta que Naruto dijo la verdad sobre no mirarlo y ver los pies de Kakashi golpeándolo justo en el pecho, enviándolo a volar. Kakashi siguió su ejemplo y el resto atacó a los oponentes designados. Sasuke x Kakashi. Aterrizando a cuatro patas, Sasuke vio a Kakashi llegar al campo abierto, antes de que una vez más, estudiante y profesor se enfrentaran en batalla. ¿Sabes algo Sasuke? De alguna manera sabía que intentarías escapar una vez más y no creo ni por un segundo, que estás haciendo esto para enfrentarte a tu hermano en la batalla, ¿verdad? Preguntó Kakashi a lo que Sasuke sonrió y asintió con la cabeza a su ex sensei. ¿Era tan obvio Kakashi? Tengo la intención de enfrentarme a Itachi en la batalla, pero admitiré que Naruto vencerme en la batalla fue suficiente para colocarlo primero en mi lista de a quienes quiero derrotar, explicó Sasuke, con una sonrisa en su rostro, sin siquiera saber la verdadera razón por la que Kakashi quería hablar por un rato. La observación de Sharingan tomó una cantidad considerable de su chakra y tomaría un tiempo recuperarse. ¿Él te sorprendió, no? ¿Demonios, también me sorprendió a mí? Me imagino que querías enfrentarlo en la batalla una vez más, esa es una de las razones, me elegí a mí mismo como tu oponente, dijo Kakashi mientras cruzaba sus brazos. Así que me imagino, ¿pero qué pasa con las otras razones? Preguntó Sasuke. Es el mismo sentimiento que sintió el Sandaime Okage al saber de la traición de Orochimaru. Al ser confiado por el Okage para entrenar a Genins, los Hounins se vuelven responsables de cualquier cosa que les suceda, ya sea buena o mala. Por lo tanto, si el Genin comete un acto de traición contra la aldea, depende de su Hounin sensei lidiar con la situación. ¿Tuviste suerte, Sasuke, de que yo estaba en una misión la primera vez que elegiste escapar, pero ahora que estoy aquí, hago todo lo que esté en mi poder para hacerlo correcto? Explicó Kakashi, mientras sentía que su chakra se recargaba minuto a minuto. Solo un poco más y estaré listo. Sé que estaba débil ese día y no podría vencerte, pero ahora soy más fuerte que nunca. Te venceré y luego iré a enfrentar al Dobe, dijo Sasuke mientras activaba su Sharingan y atrapó a Kakashi en un Genjutsu solo para que Kakashi lo disipara Kakashi instantáneamente. Un truco sucio viniendo de ti Sasuke, veamos que más puedes hacer además de usar trucos sucios para ganar batallas, dijo Kakashi, cargando a Sasuke con velocidades que sorprendieron a Luchia, quien activó el Sharingan y percibió el ataque, pudiendo esquivarlo. Aunque apenas. Sin embargo, lo extraño es que el chakra de Kakashi era diferente al aura azul normal que viajaba por las bobinas del chakra. Kakashi no esperó a que Sasuke se relajara y se puso en movimiento una vez más con un aluvión de puñetazos y patadas, todos ellos esquivados por Sasuke debido a la capacidad predictiva del Sharingan. De repente, Kakashi apuntó un puñetazo directo a la mandíbula de Sasuke, que Sasuke esquivó, sin embargo su Sharingan mostró un chakra blanco puro que se extendía desde el puño de Kakashi, golpeando a Luchia de lleno, antes de enviarlo volando con una fuerza considerable. Usando el impulso de vuelo, Sasuke volteó su cuerpo y aterrizó una vez más sobre sus pies, antes de limpiarse la boca ensangrentada. Kakashi, ¿qué diablos es este chakra tuyo? ¿No es como el de los demás? Preguntó Sasuke a lo que Kakashi asintió. Me tomó un tiempo averiguarlo, es Sasuke. De hecho, creo que sobreestimé un poco tus habilidades perceptivas. Soy el hijo de Ataque Sakuno, Akawite fan de Konoha. Dicho nombre se ganó por una razón, mi ex alumno. Su sangre es mi sangre, así que heredé el chakra blanco de mi padre. Con él, tengo varias ventajas, pero lamentablemente para ti, no voy a contar ninguna de ellas, veamos como te va en una pelea con un oponente que conoces. Nada sobre, dijo Kakashi, mientras agarraba cerca de 5 shurikens de su funda, antes de lanzar directamente a Sasuke sin peligro aparente alguno. Sin embargo, solo cuando Sasuke se movió para defender el proyectil entrante, Kakashi comenzó a hacer sellos de mano para Nimpou Shuriken Kage Bunshin no Jutsu, Ninja Arse. Shuriken Shadow Clone Jutsu. Los 5 de repente se convirtieron en 50, casi perforando todo el cuerpo de Sasuke, sin dejarle otra alternativa que usar un Jutsu de la academia y reemplazar su cuerpo con un tronco cercano. Kakashi siguió la presencia de Sasuke y tomó un kunai de su funda, antes de emparejarse con el Kusanagi de Sasuke. El Sharingan de Sasuke pudo detectar el mismo chakra blanco que se canalizaba al kunai frente a él, lo que lo hacía lo suficientemente fuerte como para parar con su espada, el problema era que el kunai de Kakashi estaba ganando la pelea y en otra ocasión, Sasuke se dio cuenta de que perdería la batalla, por lo que giró su cuerpo rápidamente y apuntó una patada inversa directamente a las costillas de Kakashi, que conectó enviando a Kakashi hacia atrás un par de metros, antes de hacer un par de sellos de mano para Katon Goukaku no Jutsu, lanzamiento de fuego. Gran Jutsu de bola de fuego. Inmediatamente, un meteorito como una bola de fuego emergió del mes de Sasuke dirigiéndose directamente hacia Kakashi, antes de que pronto siguiera una gran explosión. Sasuke tenía la expresión de que Kakashi estaba envuelto por la explosión, pero podía muy bien darse cuenta de que Kakashi no se dejaría engañar por esta técnica, así que Uchiha sabía que Kakashi atacaría por sorpresa. Fue solo cuando una mano agarró su pie derecho se dio cuenta de lo que iba a hacer Kakashi. Sin embargo, era demasiado tarde ya que Sasuke se vio envuelto por la técnica de tierra clasificada de de Kakashi. Cualquiera que sea el entrenamiento que hiciste, Sasuke, todavía me las arreglé para atraparte con el mismo Jutsu, dijo Kakashi, antes de ver a Sasuke emergiendo de la tierra como si pudiera atravesar paredes. Si bien las técnicas terrestres no son mi afinidad, aprendí un par de técnicas. Sin embargo, es una pena, ya que no te aprovechaste y me mataste, Chidori Nagashi, gritó Sasuke, antes de enviar una corriente eléctrica que envolvió a Kakashi. En el punto, enviando demasiados voltios dentro del cuerpo de Kakashi. Concentrando algo de chakra en sus pies, Kakashi logró escapar del campo eléctrico, pero aún sorprendido de que Sasuke lograra desarrollar su técnica característica. Entonces, ¿qué piensas de esta nueva técnica, Kakashi? Pensé que la tuya necesitaba una mejora de la técnica de asesinato, sonrió Sasuke, antes de activar su Sharingan una vez más, pero esta vez también activando el sello maldito nivel 1. Kakashi, por su turno, sonrió ante el curso de los acontecimientos. Seguramente es impresionante hasta cierto punto, ya que el Chidori solo te quita demasiado chakra, si mal no recuerdo, solo podías hacer el Chidori dos veces antes de que te quedaras sin chakra, me pregunto si esa es la razón por la que recurriste al sello maldito para poder usar la técnica sin miedo a la pérdida de chakra, dijo Kakashi, antes de cargar una vez más con chakra blanco siendo canalizado por todo su cuerpo, mejorando su velocidad para igualarla de Sasuke. Kakashi apuntó una patada de nivel medio, que fue defendida por Sasuke usando su brazo derecho, antes de usar su brazo izquierdo para apuntar con un fuerte puñetazo a la mejilla izquierda de Kakashi. El shinobi de cabello plateado esquivó el golpe entrante y cayó al suelo antes de apuntar una patada baja a Sasuke, quien a su vez volteó su cuerpo, antes de tomar su kusanagi una vez más y tratar de asestar un rápido golpe mortal a Kakashi. Kakashi anticipó dicha maniobra y la paró con lo que parecía ser un norachi. Esta espada pertenecía a mi padre, no la he usado desde que dejé el ambu, pero para esta misión decidí sacarla del armario, dijo Kakashi mientras él y Sasuke estaban en un punto muerto con las espadas bloqueadas en la mitad. Sin embargo, cuanto más pequeña sea la espada, mejor será detener el ataque de la gran espada y lanzar rápidamente un ataque cortante justo en el estómago de Sasuke. Sasuke gruñó ante el ataque, pero no pudo darse el lujo ya que Kakashi siguió su ejemplo con una poderosa patada en el lado herido, haciendo que Sasuke se doblara de dolor cuando fue enviado volando a través del campo abierto. Inmediatamente, haciendo sellos de mano para Katon Karyu Wendan, lanzamiento de fuego. Cire Dragon Misile Jutsu, Kakashi exhaló una capa blanca de fuego y cargó contra Sasuke como un misil de fuego entrante. Al ver el ataque, Sasuke rápidamente agarró su espada y la atravesó en el suelo mientras la usaba para evadir el ataque, sin embargo, no fue lo suficientemente rápido para evitarlo por completo ya que el ataque logró golpear su pierna derecha, reduciendo su movilidad severamente. Arrodillándose de dolor, miró hacia arriba para ver a Kakashi parado allí frente a él con un rostro impasible y las manos en los bolsillos. ¿Qué tienes en mente ahora mismo? Preguntó Kakashi, ganándose una mirada de sorpresa de Sasuke, antes de que Kakashi continuara. ¿Por qué te escapaste una vez más? En verdad, Orochimaru no podría enseñarte más de lo que te había enseñado y creo que lo sabes. Entonces, ¿por qué escapaste? Preguntó Kakashi a lo que Sasuke frunció el ceño y gruñó a su ex-sensei. Él es el único que logró darme poder para derrotar a mi hermano, maldita sea. Por eso. Gritó Sasuke, antes de ver a Kakashi mirar hacia abajo con lástima por lo baja que había sido una de las mejores promesas en Konoha. ¿Sabes? Observando tu crecimiento bajo mi supervisión, solo necesitas una cosa para vencer a Itachi, dijo Kakashi, ganándose una mirada de asombro de Sasuke quien luego preguntó qué era. Tiempo, paciencia, tuviste un Sharingan completamente maduro a la edad de 12 años, estabas en camino de convertirte en un Shuounin y poder enfrentarte a duros oponentes y acumular la experiencia necesaria para derrotar a Itachi en el futuro. Ahora, sin embargo, te rebajaste a ti mismo y a tu familia al unirte a un traidor del mismo pueblo que tu familia fundó con orgullo hace mucho tiempo. Tu odio y tu ira se interpusieron en el camino de lo que es realmente importante y simplemente no podías dejarlo ir, explicó Kakashi, ganándose otro gruñido de Sasuke, pero esta vez se calmó un poco, pero Kakashi continuó con el asalto verbal. Esa es otra razón por la que no te puse en contra de Naruto, Sasuke. La cosa es que quería ver por mí mismo quién es Uchiha Sasuke y le pasó a mi único estudiante. Lo he visto ahora, no importa lo que pase. Siempre serás un niño egoísta y egoísta que todavía llora por lo que pasó hace 13 años. Lo siento Sasuke, pero incluso si no gano esta pelea, haré todo lo posible en mi libro para que puedas ser declarado ninja y ser cazado, pero, levántate y muéstrame tu verdadero poder, ese contaminado que te dio Orochimaru, no voy a jugar más contigo, dijo Kakashi mientras levantaba su diadema para mostrar su Sharingan, pero esta vez fue diferente, Sasuke se dio cuenta. Este Sharingan era blanco en lugar de negro, pero la forma no difería de la que usó contra Leidara al rescatar a Gaara de Akatsuki. Al ver esto, Sasuke gruñó una vez más y esta vez activó su sello maldito de segundo nivel, sanando así su pierna y transformándose en esa horrible criatura. Ahora comienza la verdadera lucha. Naruto x Jugo. Aparte de la brutal batalla entre Sasuke y Kakashi, Naruto también estaba teniendo una contra el hombre llamado Jugo. Después de evaluar sus habilidades, Naruto concluyó que el hombre era solo un berserker con el sello maldito. Su uso constante del sello nubló su juicio sobre los ataques y cargaría a Naruto imprudentemente sin siquiera preguntarse si Naruto podría dañarlo. Por ahora, Jugo estaba en el nivel de sello maldito 1 y tenía cierto nivel de control. Cargó a Naruto con un kunai y Naruto lo paró con su katana. No había razón para mostrar su segunda espada sin la necesidad de hacerlo. Jugo giró su cuerpo y usó una fuerza contundente para golpear a Naruto, quien a su vez simplemente evadió el golpe y torció su cuerpo, aterrizando una patada inversa en el estómago del hombre con fuerza. Al ver al hombre alcanzar su estómago, Naruto lo pateó una vez más y ahora con más fuerza, enviándolo a volar antes de colocar su espada en la funda e hizo algunos sellos de mano para Futonsu y Dou no Tatsumaki, liberación del viento. Tornado Tunel Jutsu. El tornado horizontal entrante golpeó a Jugo de lleno y lo envió directamente a los árboles entrantes, incluso logrando arrancar un par de ellos antes de detenerse en el cuarto. De repente, Jugo se levantó y comenzó a gritarle a Naruto. Te voy a matar ahora. Gritó el hombre, antes de pasar al nivel 2 del sello maldito y transformarse en una bestia con cuernos en la cabeza y cargar a Naruto con velocidades que impresionarían a casi cualquier Hounin. Tomando sus dos espadas ahora, Naruto convocó chakra en todo su cuerpo para iniciar su estilo Bakushin, Windash, de Kenjutsu. Jugo, un segundo después, estaba frente a Naruto y le apuntaba con una andanada de golpes al rubio, quien a su vez usaba chacra del viento para esquivar los ataques y aterrizar un par de rebanadas en todo el cuerpo de Jugo. Sin embargo, al igual que Naruto lo cortaría, la herida pronto sanaría, lo que significaba que las rebanadas tendrían que ser más completas. Estás jodidamente muerto, gritó Jugo, mientras trataba de agarrar el cuello de Naruto y romperlo, pero Naruto desapareció en un pequeño tornado y apareció a poca distancia de Jugo, antes de iniciar una serie rápida de sellos de mano para su nuevo técnica Doton Tetsuryudan no Jutsu, Air Release, Hirondragón Projectile Jutsu, antes de golpear sus manos en el suelo, antes de que la cabeza del dragón de hierro apareciera y expulsara bolas de hierro directamente hacia Jugo. El hombre logró esquivar a algunos de ellos, pero solo hizo falta uno para causar un daño mayor. La roca de hierro golpeó a Jugo y lo envió volando, haciendo sellos manuales una vez más, esta vez para la técnica de Hiraiya Doton Yuminuma, Air Release, Swamp of the Underworld Jutsu, Naruto creó un pantano lo suficientemente grande para que Jugo cayera y quedara atrapado. Trató de mover su cuerpo y salir, pero fue inevitable. No te molestes en intentar moverte, cuanto más lo hagas, más te hundirás y morirás, dijo Naruto mientras se cruzaba de brazos, viendo como Jugo finalmente hundía todo su cuerpo por debajo del nivel del barro. Sonriendo, Naruto se dio la vuelta y se dirigió a ayudar a sus compañeros de trabajo. Sin embargo, sintió un gran uso de chakra y se volvió para ver el pantano que creó cuando el suelo comenzó a temblar. Jugo saltó repentinamente del pantano y aterrizó donde terminaba el pantano. Realmente eres persistente, lo sabes, dijo Naruto mientras estaba listo una vez más para luchar contra el Berserker. Concentrándose en un poco de chakra, disipó el pantano y luego se enfrentó a Jugo, quien ahora le estaba saliendo saliva por querer matar a alguien. Naruto, por su turno, estaba pensando en dar el movimiento final mientras extendía su brazo y apareció la forma inicial de Rasengan. Después de un tiempo, Naruto agregó el elemento viento a la esfera y agregó un pequeño shuriken de viento girando alrededor de la bola de energía. Ahora que se creó el viento Rasengan, Naruto vio como Jugo cargaba contra él una vez más imprudentemente, antes de que Naruto concentrara el chakra en sus pies para obtener la propulsión necesaria para encontrar a Jugo a mitad de camino. El hombre quería golpear a Naruto en la cara, pero no podía competir con el viento Rasengan de Naruto. Naruto esquivó el golpe entrante y estrelló el futón Rasengan directamente en el pecho de Jugo. La técnica atravesó el pecho de Jugo instantáneamente y la luz en sus ojos desapareció antes de que cayera al suelo. Cerrando los ojos por un segundo, Naruto se permitió un minuto o dos, antes de enfocarse en los demás. Al instante, convocó a 3 Kagebunsins y les dijo que exploraran las otras peleas para ver cual necesitaba ayuda. Un par de minutos después, recibió los recuerdos del clon que vio la pelea de Kakashi y Sasuke. Parecía que el Sharingan de Kakashi ahora estaba más evolucionado ya que estaba cara a cara con Sasuke en su sello maldito nivel 2. Además, Kakashi no parecía tener ninguna herida, pero Sasuke sí. El otro clon se disipó y Naruto pudo ver la pelea de Rikimaru contra Kabuto. Como de costumbre, Rikimaru haría daño y Kabuto se curaría, debido a esa habilidad suya, por lo tanto un punto muerto. El último clon se disipó y Naruto pudo ver que Asuma logró cortar la cabeza de Suigetsu con sus cuchillos de trinchera y la niña fue contenida por Yamato, esperando órdenes. Al abrir los ojos, Naruto vio a Asuma y Yamato frente a él mientras miraban el cuerpo de jugo con un agujero en el pecho. No me culpes por la exageración, simplemente no quería irse fácilmente, dijo Naruto antes de que Asuma se riera y Yamato sonriera antes de sellar el cadáver del hombre dentro de un pergamino. ¿Qué le pasó a la chica? Preguntó Naruto a lo que Yamato dijo que su clon de madera era el que la restringía a unos kilómetros de distancia. Me pregunto cómo estarán Rikimaru y Kakashi. Preguntó Asuma, ganándose un asentimiento de Yamato, antes de que Naruto respondiera. Kakashi está bien, está lidiando bien con el sello maldito nivel 2 de Sasuke, pero Rikimaru está en un aprieto. Por cada herida que le inflige a Kabuto, el bastardo simplemente se cura y se levanta de nuevo, informó Naruto, ganándose una mirada de sorpresa de Yamato y Asuma. ¿Cómo sabes todo esto? Preguntó Asuma a lo que Naruto lo miró y respondió que envió a Kagebun a investigar todas las peleas y luego recogió sus recuerdos. Asuma estaba impresionado, pero Yamato inmediatamente se convirtió en el segundo al mando y comenzó a analizar su situación. Rikimaru necesitaría ayuda contra Kabuto, pero Naruto no puede estar cerca de Sasuke, por lo que enviaría a Naruto para ayudar a Rikimaru, dejándolo a él y a Asuma para ayudar a Kakashi. Naruto, ve a ayudar a Rikimaru, Asuma y yo ayudaremos a Kakashi, ¿entendido? Preguntó Yamato, ganando un asentimiento de Naruto y Asuma, antes de que el grupo se dispersara una vez más. Kakashi x Sasuke. Kakashi y Sasuke iban en medio del claro con Taijutsu directo. Ninguno de los dos logró golpear al otro, pero mientras Sasuke tenía la ayuda del sello maldito que le daba chakra extra, Kakashi no era una potencia de chakra y tenía que depender de sí mismo para lidiar con Sasuke. Sasuke logró aterrizar una patada en el pecho de Kakashi, enviando así a Kakashi hacia abajo un par de metros, cuando Asuma y Yamato aterrizaron junto a él. Kakashi, dos de los enemigos ahora están muertos y detuvimos a la mujer. Naruto fue a ayudar a Rikimaru contra Kabuto y nosotros vinimos a ayudarte, ¿cuál es tu estado? Informó Yamato a lo que Kakashi lo miró y asintió antes de mirar al jadeante Sasuke con su sello maldito nivel 2. Llegamos a un punto muerto aquí, me temo. Ninguno de los dos puede dar un golpe significativo al otro. Sin embargo, su sello maldito le da más chakra, por eso creo que estaré fuera de él antes que él, explicó Kakashi. Descansa un poco Kakashi, déjanos manejarlo por el momento, dijo Asuma a lo que Kakashi asintió y se arrodilló en el suelo mientras Yamato y Asuma tomaban el frente. Sasuke, por su parte, se las arregló para reír y hacer un comentario desagradable sobre Kakashi. ¿Pedir ayuda, Kakashi? ¿Dónde está toda la charla de antes? Preguntó Sasuke mientras Kakashi lo miraba con miradas que mostraban a Kakashi que no estaba perturbado en lo más mínimo. No todos tienen una segunda fuente de chakra que puedan usar, Sasuke. Te enfocaste tanto en usar el sello maldito que olvidaste lo que es luchar sin él, dijo Kakashi, antes de ver a Sasuke tomar su kusanagi y cargar contra los tres. Hounins, sin embargo, fue detenido por los cuchillos de trinchera de Asuma, antes de recibir una fuerte patada de Yamato en la cara. Asuma aprovechó la oportunidad y usó su arma favorita para hacer un corte profundo en el ojo izquierdo de Sasuke, antes de que el uchiha gritara de dolor. El sello maldito retrocedió en un instante cuando se arrodilló en el suelo y usó su mano para aliviar el dolor de su ojo. De pie frente a él estaban Asuma, Yamato y Kakashi, antes de gritarle a Asuma. ¿Por qué me hiciste esto, bastardo? Destruiste la única forma en que podía derrotar a Itachi, gritó Sasuke, pero Asuma estaba impasible mientras miraba al traidor. Tiendo a no ser indulgente con los traidores. Especialmente uno que incluso pensaría en unirse a Orochimaru. Nuestras órdenes de misión eran traerte de regreso o al menos dañar tu sharingan para que Orochimaru no pueda usarlo contra el mundo, dijo Asuma mientras miró fijamente al que en el futuro podría ser tan fuerte como Itachi, pero se agachó para seguir el mismo camino de traición. Kakashi cerró los ojos y se cubrió el ojo sharingan, antes de mirar a Sasuke. Ahora que solo tienes un ojo sharingan, luchar contra Itachi será imposible al menos sin el entrenamiento adecuado para aprender a pelear con un solo ojo. Dikimaru ciertamente matará a Kabuto y estará solo contra 5 Hounis. No puedes espero escapar ahora, vienes con nosotros más bien te guste o no. Y quien sabe, tal vez, durante tu sentencia, podrías entrenar para tapar la falta del ojo izquierdo, dijo Kakashi, antes de mirar a Yamato y a sentir. Para que él siguiera adelante con el plan. El usuario de madera asintió y contuvo a Sasuke con su habilidad de madera antes de hacerle inyectar una pastilla de madera que fue capaz de cortar su fuente de chakra. Sin embargo, debido a la enorme tensión, Sasuke simplemente durmió mientras Asuma lo cargaba. Ahora, veamos sobre la pelea de Rikimaru y volvamos a Konoha, dijo Kakashi, antes de ver a Rikimaru y Naruto aterrizar frente al grupo. Kakashi sensei, la maldita serpiente logró escapar pero no sin perder su brazo derecho. Rikimaru sensei logró cortarlo, pero Kabuto creó una distracción y escapó, dijo Naruto a lo que Kakashi asintió antes de mirar el rostro abatido de Rikimaru, antes de sonreírle a su amigo. Sabía de la fama de Rikimaru dentro del ambu y que ningún enemigo había escapado de sus manos, antes de ahora. Y ver el rostro abatido del hombre fue como quitarle el libro naranja de Kakashi. Entonces, miró a Naruto que estaba mirando la forma dormida de Sasuke mientras se preguntaba que estaría pensando el rubio en este momento. Bastante vicioso, ¿no crees Asuma sensei? Y luego me culpas por la exageración de jugo, dijo Naruto sonriendo a su amigo sensei, quien a su vez se veía avergonzado y se rascaba la nuca mientras reía mientras cargaba el cuerpo de Sasuke hacia Konoha. Naruto entonces, una vez más, miró a Luchia pero no sintió nada. Bajaste tan bajo que ya ni siquiera te reconozco Sasuke teme, pensó Naruto mientras se giraba para seguir a su equipo hasta que Kakashi lo detuvo. ¿Estás bien, Naruto? Preguntó el profesor preocupado, antes de ver a Naruto sonreír y aliviar un poco la tensión. Seguro que soy Kakashi sensei. Al final, tu estrategia fue mejor y logramos completar la misión una vez más. A decir verdad, no quería enfrentarme a él una vez más. Admito que la sensación de ganar en una batalla contra él pasó en el momento en que lo derrote por primera vez. Uchiha Sasuke ya no es el mismo tema que una vez conocí. Solo puedo esperar que encuentre lo que sea que busque dentro de esa mente suya, dijo Naruto, ganando un asentimiento de parte de Kakashi mientras seguían a Asuma y Yamato hacia Konoha. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado suscribanse y activen la campanita para no perderse ningún video.